Diana, creo que sería pertinente que hicieras una bienvenida, mención al objetivo general del foro. Ok, permíteme un segundo. Ya estamos. Muchas gracias. Buenos días, bienvenidas, bienvenidos. Les agradecemos a quienes nos acompañan en Zoom y quienes están ahora uniéndose a Facebook Live. Y podemos cerrar micrófonos para... ¿Puedo cerrar micrófonos a mi nariz? ¿El somitero se lo ha hecho después? Podemos cerrar. Ah, todavía falta. Pero sí, creo que son ellos porque también no se han... Sí, bueno, sí. Pero sí, creo que son ellos porque también no se han me salido. Bueno, sí, perdón, como si la parte técnica a veces nos falla. Les agradezco mucho a quienes están sumando vía Zoom y a quienes están en Facebook Live en esta mesa 2 del foro nacional, diálogos por el municipio. Y esta mesa 2 lleva por título la territorialización de la Agenda 2030, experiencias desde lo municipal, que es convocado por el Fondo de Lucha por la Democracia, por el Consejo Ciudadano de Morelos, por Hábitat para la Humanidad, Equipo Pueblo y el Ayuntamiento de Jojutla, con el apoyo de GIZ. Este foro tiene la intención de poder pensar y repensar lo que... el papel que juegan los municipios como la célula básica de organización en el país y que es el nivel más cercano a las personas y que por ello necesitamos y creemos más que pertinente poder hacer una reflexión al respecto, ¿no? A quienes están en Zoom, nuevamente les agradezco poder mantener sus micrófonos apagados mientras no hagan el uso de la palabra y que podamos evitar estos ruidos externos para centrarnos en la conversación. Bien, el día de hoy, como parte de las diversas dimensiones que queremos analizar y fortalecer en el ámbito municipal, queremos enfocarnos en la Agenda 2030 y bajarla a lo que significa implementarla en el ámbito municipal. Como les comentaba, es el orden de gobierno más cercano a las personas y es uno de los principios de la agenda en... Bueno, más bien, en uno de los principios de la agenda que es no dejar a nadie atrás, pues, entre otras cosas, consideramos que es clave transformar las dinámicas de gobernanza en lo local y que la agenda signifique transformaciones reales en la vida de las personas y ese es el sentido de poder tener esta conversación. Sabemos también que en el camino de la implementación de esta agenda necesitamos el fortalecimiento de capacidades de conocer la agenda y además de poderla llevar a cabo, entendiendo que hay experiencias que pueden funcionar como modelos para ello, como experiencias de las cuales podemos retomar aprendizajes. Y el día de hoy vamos a tener a seis panelistas, quienes desde diferentes espacios están contribuyendo todos los días a la implementación de la agenda en el ámbito municipal. Antes de comenzar, y para no tomar más tiempo, quisiera pedir su colaboración para contestarnos algunas preguntas. Como saben, el que muchas de las agendas o muchas de las conversaciones, más bien, se estén pasando a este tema virtual, pues a veces complica ciertos diálogos y queremos conocer a quienes nos están acompañando el día de hoy, pero a veces no es tan sencillo abrir el micrófono para todas las personas y por eso queremos conocerles un poco más. Contestando, si nos ayudan a contestar una muy breve encuesta con dos preguntas, pues nos interesa mucho saber quiénes están participando en esta sesión como asistentes. En un momento se va a lanzar una votación, si pueden contestarla se los agradecería muchísimo. a quien mismo en el Zoom. Y también, pues como estos formatos pueden ser complejos para conversar, nuestra propuesta es que mientras las personas panelistas que nos acompañan el día de hoy estén respondiendo o estén compartiendo su experiencia en cuatro rondas de preguntas, les invitamos a que también hagan uso del chat y que en el chat nos puedan ir compartiendo sus reflexiones, sus experiencias, como parte de las experiencias de territorialización de la agenda, los retos, las soluciones para implementarla y demás. Mucho apreciaremos que puedan hacer esto y queremos comenzar con una muy breve dinámica en la que queremos preguntarles a todas las personas y para eso me voy a permitir compartir mi pantalla. Una muy rápida, muy rápida presentación, pregunta más bien, les pediría a quienes estén en posibilidad de hacerlo, ahí pueden ver una pregunta de cuando piensan en la Agenda 2030, ¿en qué palabras piensan? Y les invitaría a que pudieran ir a esta dirección que está ahí, menti.com, y utilizar ese código y que nos digan con una palabra en qué piensan cuando están trabajando sobre la Agenda 2030. Con su participación vamos a hacer una pequeña nube de palabras que también sabemos que hay diferentes niveles en el conocimiento de la Agenda y diferentes niveles en las experiencias que existen alrededor de la Agenda, pero quisiéramos tener esto también como parte de la información, que estamos teniendo información. Entonces tienen que ir a www.menti.com, tienen que utilizar el código 72772 y va a ir apareciendo esta palabra. Mientras tenemos, si me pueden ayudar a poner el link en el chat, se los agradezco muchísimo. A Roberto, por favor. Y mientras estamos en este breve ejercicio, me gustaría irles presentando la dinámica y a nuestros panelistas. Vemos cómo se va formando nuestra nube de palabras. Muchas gracias a quienes están participando. Les comparto que la dinámica comenzará con un panel general, perdón, con un panorama general que será brindado por la dirección de la Agenda 2030 con Máximo Allende y posteriormente tendremos cuatro rondas de preguntas y cada panelista nos va a dar su respuesta en cuatro minutos con la intención de tener una conversación dinámica en la que podamos cubrir estas algunas preguntas que nosotros tenemos preparadas. Mientras, bueno, voy a presentar muy rápidamente a todas nuestras personas panelistas para que después podamos tener una conversación que sea más fluida. Entonces, como les decía en primer término, vamos a escuchar a Máximo Allende, quien es egresado de la Licenciatura de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Facultad de Estudios Superiores de Acatlán. Se ha desempeñado como asesor legislativo de la Comisión de Seguridad Pública en la 58 legislatura del Congreso del Estado de México. Cuenta con experiencia en la administración pública municipal, siendo asesor en los ayuntamientos de Catepec, de Morelos y Naucalpan de Juárez. Y actualmente pertenece al Consejo Académico de Ciencias Sociales de la UNAM y es miembro del staff de la Dirección de Agenda 2030 de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia. Muchas gracias, Máximo bienvenido. También vamos a escuchar a Estrella Garduño, quien es décima tercera regiadora del Ayuntamiento de Toluca en el periodo 2019-2021. Es integrante del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal de Toluca, de la Junta de Gobierno y Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, de la Comisión Transitoria de la Selección Municipal, para designar integrantes del Sistema Municipal Anticorrupción de Toluca. Y sobre todo en términos de su experiencia en la Agenda 2030, en la segunda sindicatura de la Administración Pública Municipal de 2016 al 2018, ella fue coordinadora de la implementación de la Agenda 2030, enlace y coordinadora regional en la fase de sensibilización de la Agenda 2030 y directora ejecutiva de las mesas de trabajo para la estructuración de la estrategia municipal para el cumplimiento de la Agenda 2030. Muchas gracias, Estrella, por tu participación. En un momento los iremos escuchando. También vamos a tener la participación de Alejandro González Cusi, que es abogado por la Universidad Panamericana con maestrías en Derecho Público y Gestión Pública Aplicada por la Universidad de Navarra, España y el Tecnológico de Monterrey. Es doctor en Derecho por CONACYT. Ha sido profesor de Derecho Constitucional, Administrativo, Teoría del Estado y de Derechos Humanos y tiene diversas publicaciones en libros, revistas especializadas, conferencista invitado por universidades, instituciones y organismos en temas de derechos humanos, responsabilidad social y empresarial, participación ciudadana y entorno político. También en los últimos años se ha volcado al tema de seguridad y justicia implementando modelos novedosos y disruptivos en ciudades con alta incidencia delictiva como Morelia. Y hoy día se desempeña... Ah, sí, gracias, María. ...de seguridad y justicia cívica de Colima, desde donde impulsa un sistema integral que se ha convertido en el modelo nacional de policía, que ha sido premiado por Naciones Unidas como política pública exitosa y que ha logrado resultados muy interesantes en el corto plazo, librando auténticamente la resistencia de la pacífica desde lo local. Muchas gracias y bienvenido. Vamos a escuchar también a Berenice Gervasi, que cuenta con una licenciatura en Relaciones Internacionales por el Colegio de México y una maestría en Derechos Humanos, Derechos y Desarrollo, y el estudio del nacionalismo y el conflicto étnico del Fletcher School of Law and Diplomacy. Ha realizado diplomados y especializaciones en la Escuela de Leyes de la Haya en la Fundación René Cazán, o casi, no sé, Instituto Internacional de los Derechos Humanos, en el Instituto Universitario Nacional de las Artes, y está por terminar una especialización en derechos de las personas en situación de movilidad de la Universidad Nacional de Lanús, en conjunto con ACNUD. Ha trabajado en cuatro países del continente americano, en proyectos de diálogo intercultural, integración cultural, gobernanza y fortalecimiento institucional, derechos humanos y culturales, derechos de las personas, institución de movilidad, desarrollo sostenible, producción de documentales, y ahora también forma parte del Estado de la Dirección de la Agenda 2030, de la Jefatura de la Oficina de la Presidencia. También vamos a escuchar a Rubén Ricaño Escobar, que es presidente y fundador de la Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por Logro de la Agenda 2030, es presidente y fundador del Centro Municipalista para el Desarrollo, que es un centro que trabaja en la construcción de una sociedad más justa, más sana y más culta, para que una sociedad sea altamente desarrollada y que dé a las personas condiciones de vida dignas y grandes oportunidades. El centro trabaja para lograr la construcción de sociedades prósperas, mediante la construcción de gobiernos locales fuertes, institucionalmente desarrollados, capaces de enfrentar los grandes desafíos de la actualidad. Y también Rubén ha fungido como miembro y fundador de diversos consejos, como el Consejo Iberoamericano de Diseño y Construcción de Ciudades Accesibles, y ha sido consultor internacional para programas de cooperación al desarrollo, asesor en Cámara de Diputados en la 50 legislatura, y ha brindado asistencia y liderado proyectos en varios países, como en Uruguay, o en la creación de planes estratégicos para diversos municipios en el país, como Guadalajara y Jalapa. Y finalmente, escucharemos a Karina Blanco, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el TEC de Monterrey, con especialización en estudios internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona, maestra en estudios para el desarrollo por la London School of Economics y Political Science, y él se desempeña como asesora técnica en la cooperación alemana. Ella también ha tenido experiencia, bueno, trabaja de manera directa con la Oficina de la Presidencia de la República en materia de implementación de la Agenda 2030, y ha colaborado en la transversalización del enfoque de sostenibilidad en el Congreso de la Unión, así como en el ámbito subnacional. También trabajó como consultora externa para la Unidad Conjunta para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas en Londres, Inglaterra, y realizó una estancia profesional en la organización, bueno, en la OCDE, y representó a México ante la Compa de Juvenil del G20 en 2015 en Turquía. Entonces, como verán, tenemos a grandes personas expertas que nos compartirán su mirada, su experiencia en estos temas, y no quisiera demorarme mucho más, solamente quiero que vean, antes de escuchar a Máximo, que nos va a compartir este panorama general, les agradezco a quienes participaron en esta nube de palabras, donde lo que se ve más visible es el desarrollo, la sostenibilidad, la sustentabilidad, ahí hablamos de equidad o de igualdad, y les agradezco mucho su participación, la idea es que podamos ir planteando estos pisos comunes de que estamos hablando cuando nos referimos a la Agenda 2030, y entonces, bueno, no quiero tomar mucho más tiempo, les agradezco mucho a las personas panelistas, quienes nos acompañan el día de hoy, a quienes se suman en Zoom, a quienes nos ven en Facebook, y Máximo, te cedo la palabra por 10 minutos. Hola, pues, ¿qué tal? Muy buenos días, a nombre de la dirección de Agenda 2030 y de la maestra Gemma Santana, les agradecemos mucho la invitación que nos han hecho el día de hoy para participar en estos diálogos por el municipio, sin duda para nosotros es de amplia relevancia y de gran importancia incidir en la implementación de la Agenda 2030 a un nivel más de contacto con la gente, y ahora les explicaré por qué y cómo lo hemos hecho. Por supuesto, también agradezco la invitación de Diana y de todos los organizadores de este evento. Bueno, pues, sin más, procedo a la presentación que les he preparado para el día de hoy. Quiero decirles que el día de hoy también nos acompaña la maestra Berenice Gervasi. Ella es la especialista de la dirección de Agenda 2030 en materia de implementación de la Agenda a nivel subnacional y su servidor se encarga, por supuesto, de llevar el eje 4 del plan de trabajo de Agenda 2030 que tiene que ver con leyes sostenibles. En breve, les voy a explicar cómo es que estos dos se ligan y por qué estoy acá el día de hoy. Bueno, pues, justamente el tema de Agenda 2030 como algo abstracto, como algo internacional o que se construye a partir de un órgano internacional, suele ser visto en los municipios como algo que no logra permear a nivel municipal, inclusive a nivel subnacional, justo porque tiene como este falso estigma de que es un documento internacional, de que es algo que no se adapta a las necesidades de los países y eso es completamente falso. Particularmente, en el caso de México, hemos pasado del abstracto, que son los 17 ODS propuestos y aprobados por los miembros de las Naciones Unidas, a algo más concreto y específico, a algo que ya se aplica bajo las necesidades del Estado mexicano y en este caso es la Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 que ustedes pueden consultar en la página del Gobierno de México y que es un documento público que se ha construido a partir de las opiniones de los diferentes sectores, entre ellos la sociedad civil. Y bueno, digamos que en el marco de esa estrategia legislativa pues hay diferentes actores que se reúnen para poder implementar esta estrategia. a nivel presidencia pues bueno, se cuenta con el Consejo Nacional de Agenda 2030 y con el Consejo Técnico Especializado de los ODS del cual se encarga de llevar toda la información referente al avance de los objetivos. Está a cargo de, bueno, se comparte junto con el Inegi la presidencia de dicho organismo y el Consejo Nacional de Agenda 2030 pues bueno, está encabezado por el Presidente de la República, el licenciado Andrés Manuel López Obrador. A nivel dependencia se cuentan con comités de implementación federal o mejor conocidos como Comifeds que tienen que ver con sus planes y programas que se generan a partir del Plan Nacional de Desarrollo. Pues bueno, ahí hemos logrado tener alguna incidencia en la redacción de los planes sectoriales por poner el ejemplo de Promarnat de Semarnat o el programa sectorial en este caso de Sedatu que tienen un enfoque completamente de sostenibilidad o que buscan o que están encaminados a garantizar la sostenibilidad de sus acciones a lo largo de esta administración y por supuesto con base en el Plan Nacional de Desarrollo y la Agenda 2030. A nivel más subnacional insisto, la maestra Herencia Gervasi podrá dar muchos más detalles de lo que se hace a nivel estados pero también a nivel municipios. Yo solo comento brevemente que existe una coordinación subnacional en nuestra dirección que es la que lleva la maestra Gervasi y también pues bueno, se cuenta con una comisión especial en el Senado con una comisión de cumplimiento a la Agenda 2030 en la Conago y por supuesto los consejos estatales. Hay otros sectores involucrados en la implementación de la Agenda 2030 en México como puede ser la academia, el sector privado y la sociedad civil de las cuales no voy a abundar el día de hoy porque no son materia de este taller pero sí tal vez en el caso de los poderes de la Unión decir que en el Congreso en los congresos locales se cuentan con dos mecanismos institucionales de seguimiento a la Agenda 2030 como lo es un grupo de trabajo en la Cámara de Diputados que próximamente estaremos publicando una estrategia legislativa que dé cuenta de los vacíos y las necesidades normativas que se requieren para poder permitir y digo permitir porque inclusive hay algunas legislaciones que bloquean que bloquean el cumplimiento de la Agenda 2030 pero gracias a digamos al estudio que se ha hecho en este documento hemos identificado esos áreas de oportunidad o algunos puntos aceleradores que puedan ayudar al cumplimiento de la Agenda 2030 lo mismo en el Senado tenemos una bueno se tiene una comisión dentro de la arquitectura institucional una comisión especial de Agenda 2030 todo esto para garantizar el enfoque de sostenibilidad que ustedes ya bien conocen justo la nueva normalidad nos obliga a pensar en un nuevo digamos modelo de desarrollo y en este caso la Agenda 2030 o el enfoque de la Agenda 2030 cobra una de las mayores relevancias porque como podemos verla en esta gráfica se invierte por completo el modelo de desarrollo al ser la parte ambiental la que se procura como digamos la base del bienestar de las presentes y las futuras generaciones en gran medida la contingencia sanitaria que vivimos hoy es derivado de el contacto cada vez más cercano entre los seres humanos y las especies a raíz de la invasión que hemos hecho como especie a algunos ecosistemas y pues bueno esto tiene o está completamente ligado a la dimensión ambiental digamos que en todo este marco que les he dado de la arquitectura institucional el Consejo Nacional se pone al frente como un ente encargado de garantizar la sostenibilidad en las acciones del Poder Ejecutivo Federal y por ello en el marco del Consejo Nacional de 2019 se aprobó este plan de trabajo que ustedes pueden ver son seis ejes de implementación el sexto es un enfoque es llevar a la agenda 2030 a un enfoque territorial y la implementación en municipios en gran medida con algunos proyectos especiales que se han implementado ya veremos más adelante de qué estoy hablando particularmente en el caso de su servidor como dije existe el eje 4 el acompañamiento a las legislaturas para la creación de leyes sostenibles y bueno ahora que estamos hablando por el municipio en estos diálogos por el municipio si bien los cabildos los ayuntamientos no tienen la posibilidad de aprobar leyes si aprueban reglamentos y si aprueban disposiciones o políticas municipales a partir del diálogo y a partir del consenso y más adelante voy a abundar sobre ello bueno derivado de este plan de trabajo que es lo macro ustedes pueden ver lo específico lo que se ha hecho lo que se ha venido haciendo lo que se ha venido realizando en este resumen de proyectos que está disponible en la liga que se comparte en la parte de abajo va a estar dispuesta a disposición de ustedes esta presentación para que puedan revisarlos y ahí podrán ustedes ir viendo los avances de los proyectos bueno un poco para meter o incorporar la parte legislativa con la parte de los ayuntamientos dado que son órganos colegiados si son espacios deliberativos para la toma de decisiones pues bueno hemos traído a colación lo que se hace en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República ¿a efecto de qué? pues bueno a efecto de ilustrar esto que comparto respecto de las similitudes que se pueden tener entre estos órganos colegiados y los máximos órganos colegiados dentro del sistema político mexicano en este caso pues bueno hemos identificado cuatro áreas de intervención en el caso del Congreso de la Unión pero solo vamos a mencionar tres que son los que se pudieran aplicar al caso de los cabildos municipales o los ayuntamientos talleres de capacitación de implementación talleres de talleres y capacitación perdón a legisladoras y legisladores es muy importante que los regidores las y los regidores los síndicos municipales tengan conocimiento de la Agenda 2030 sepan cómo usarla como una herramienta y más allá de conocer la Agenda 2030 en lo abstracto insisto puedan ustedes consultar la Estrategia Nacional para la Implementación en México esta estrategia da cuenta de las necesidades particularmente muchas tienen que ver o son competencia de los ayuntamientos como pueden ser el tema de agua como puede ser el ordenamiento territorial y urbano como pueden ser algunas disposiciones que el municipio conforme al 115 constitucional pues bueno les mandata y les ordena llevar a cabo en este sentido es muy importante que las y los legisladores se capaciten y por eso es muy importante este proyecto o este encuentro al que nos damos cita el día de hoy nosotros también gracias nosotros también coayuvamos en la construcción de mecanismos parlamentarios para seguimiento a la implementación en el caso de los municipios pues bueno es muy importante que puedan contar ustedes con algún mecanismo de seguimiento como puede ser una comisión edilicia de agenda 2030 o como puede ser un consejo municipal de agenda 2030 seguimiento de proyectos que faciliten o impulsan el cumplimiento de la agenda 2030 en el caso insisto nuevamente de los municipios es importante que dentro de su bando municipal o que dentro de las disposiciones que se apliquen contemplen un enfoque de sostenibilidad para garantizar que las políticas que aprueben no impidan el cumplimiento de las otras dimensiones del desarrollo ya estoy cerrando estoy cerrando con esto diciendo justamente que en el tema de los bandos municipales es importantísimo que ustedes identifiquen qué disposiciones permiten o no el cumplimiento de la agenda 2030 pongo por ejemplo el asunto de las bolsas de plástico que puede ser una política popular que puede ser una política importante para digamos el tema de residuos sólidos urbanos pero que si se analiza a un nivel macro si no se analiza completamente bajo los tres principios o bajo las tres dimensiones del desarrollo podrían impedir por ejemplo la construcción o la generación de nuevos empleos y por ende generan un estado de falta de bienestar para las personas que dependen de esta industria ojo no estoy diciendo que esta política no debe implementarse digo que esta política debe estar pensada en estas tres dimensiones del desarrollo es decir como implementamos esta política para que no afecte a las otras dimensiones eso debería de estar reflejado en su plan municipal de desarrollo y concluyo diciendo por supuesto que ahora en la cámara de diputados por aquí veo que está la maestra Karina Blanco una también una de las de los cerebros del tema del desarrollo sostenible en el congreso de la unión es justamente el tema de buscar puentes de financiamiento alterno para proyectos sostenibles esto se puede garantizar a partir de un presupuesto sostenible y son ustedes los síndicos y regidores son ustedes los cabildos los que aprueban este presupuesto a partir de estos proyectos que ustedes se identifiquen podrán identificar entonces fondos estatales fondos nacionales y fondos internacionales para poder implementar políticas como esta acá en Nacajuca Tabasco inauguramos la primera comunidad ODS en el mundo que tiene un sistema de desarrollo sostenible que garantiza el bienestar que garantiza el acceso a servicios públicos que garantiza resiliencia al cambio climático y que esto se da en el marco de pues una colaboración la gente algunos legisladores nos preguntan oye pues ¿cómo le hacemos para convencer sobre este asunto? ¿cómo le hacemos para implementar este tipo de políticas? pues bueno en un órgano colegiado el diálogo siempre debe de imperar y por supuesto es el diálogo a partir de la generación de acuerdos y de consensos lo que lleva a este tipo de políticas en el caso de Nacajuca Tabasco este municipio la dirección solo coadyuvó en la implementación de los canales de comunicación dio seguimiento y fue el municipio fue el municipio el estado y un fondo internacional lo que generó que se entregaran 50 casas de 500 que están por entregarse concluyo diciendo que bueno la estrategia aquí abajo les dejamos el link para que puedan consultarlo es ya la parte más terminada de la agenda 2030 en México y cómo se implementa y pues nada dejamos aquí los datos de la dirección por supuesto reitero la invitación a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales para que estén enterados de esto y fue un gusto estar aquí el día de hoy muchísimas gracias gracias máximo por este primer por esta primera visión en general ya hay algunas preguntas en nuestro chat que iremos desahogando en la conversación y ahora sí vamos a comenzar con la con las rondas de preguntas para cada una de las intervenciones nuestras personas panelistas tendrán 5 minutos en nuestra primera ronda y me gustaría lanzar estas preguntas que hemos preparado cuál es la relevancia de territorializar la agenda 2030 y cuáles son las ventajas de incorporar esta agenda en el trabajo de los municipios entonces vamos a comenzar con Estrella luego seguirá el comisionado Alejandro después Berenice de Presidencia de la República Ricardo del Centro Municipal de Desarrollo y finalmente Karina de GIZ entonces adelante Estrella bienvenida muchas gracias Diana pues muchas gracias a todos les mando un fuerte saludo a los que se están conectando y los que nos están viendo por medios de Facebook pues antes que nada Máximo acaba de darle yo creo que un punto muy importante yo les voy a hablar directamente desde un enfoque local yo he estado trabajando desde ser regidora trabajaba directamente con un grupo de jóvenes que empezamos a ver los objetivos del milenio y luego se emigraron ya se los ODS Máximo decía algo bien importante yo para el tema de la relevancia que estás comentando yo quiero comentarles que el enfoque de la agenda 2030 se tiene que ver si no lo vemos desde un enfoque local no podemos alcanzar el tema de esta agenda de este desarrollo sostenible porque lo estoy comentando cada entidad cada gobierno cada municipio tiene por completo por completo particularidades propias en la cuestión de sus territorios de su geografía sus necesidades prioritarias entonces es es súper importante que nosotros empezamos a fortalecer estas capacidades territoriales apropiemos esta agenda 2030 pero hay que tropicalizarla porque si no o sea no podemos nosotros traernos esos indicadores que nos manda la agenda 2030 globales o esas metas porque realmente la tenemos que apropiar y la agenda 2030 es tan noble que nos da esa facultad para nosotros empezarlas a poderlas apropiar es con ello que nosotros aquí en el municipio de Toluca efectivamente lo comentaba de los planes de desarrollo yo quiero decirles que nosotros hemos logrado meter y enfocar directamente el tema de la agenda 2030 en el plan de desarrollo no quiero decir que me ha tocado ver municipios que solamente hacen un copy page de las metas o de los indicadores y realmente no están cumpliendo con esos indicadores y con esa finalidad que realmente tiene la agenda 2030 quiere decir que cuando tú nosotros metemos aquí que se hicieron esos trabajos con planeación y con demás para poderlos focalizar en el plan de desarrollo municipal se pudieron focalizar realmente ya con los habitantes de Toluca con la geografía de Toluca con lo que Toluca estaba viviendo para así poder ahora hacer políticas públicas ya muy encaminadas realmente a lo que se podría llegar a esas finalidades a esos esquemas para poder alcanzar y que estas políticas nos permitan aproximar integralmente pues estos resultados que realmente ya van muy enfocados yo porque la verdad vienen unas preguntas más adelante nos ha costado mucho trabajo obviamente lo decía Máximo aquí en la capital porque nosotros desde la administración pasada empezamos a trabajar con la agenda 2030 es lamentable y lo hablo en el Estado de México que de los 125 municipios todavía hay municipios que ni siquiera saben el tema de la agenda 2030 después de que ya pasaron cinco años de que ha estado en circulación esta agenda quiero decir con esto tenemos que tener un piso firme porque si estamos esperando que nos den una indicación de gobierno federal de gobierno estatal y empezarlo a hacer pues el tiempo se nos va a ir y realmente algo que tiene la agenda 2030 en contra pues es el tiempo y definitivamente lo que estamos haciendo aquí pues es ese enfoque esa territorialización esa localización y yo creo que hemos estado dando pasos agigantados más adelante comentaré nosotros ya tenemos una comisión edilicia y tenemos un consejo de la agenda 2030 que eso nos ayuda a ir focalizando muchísimo más estas capacidades para territorializar la agenda 2030 no sé cuánto tiempo tengo pero yo creo que sería cuánto muchas gracias tenía un minuto más estrella pero si quieres muchas gracias si hay varias preguntas en el chat justamente como si hay algún proceso oficial para desplegar el nivel desde el nivel estatal al nivel municipal o si alguna algún trabajo así pero podemos irlas abordando conforme vayamos avanzando este le paso la palabra al comisionado Alejandro muy bien gracias muy buenos días saludos a todos desde Colima que gusto muchas gracias por la invitación a participar con ustedes bueno yo quisiera también compartir la experiencia que estamos viviendo en el municipio de Colima a partir de un diagnóstico y un proyecto muy concreto que tiene que ver con el problema de seguridad entonces bueno ahora que platicaban en esta introducción de cuál es digamos pues la importancia o la relevancia de bajar al terreno la agenda 2030 pues es todo ya lo decía Estrella decía Máximo también en la medida en que logramos aterrizar una política pública y hacerla concreta aquello que decía Máximo que es una cuestión como abstracta lo bajas a lo concreto es decir es de toda la relevancia en la medida en que logra hacerse la construcción desde abajo en un local es cuando permite digamos tener lo que decías ya en el intrusión pues la posibilidad de incidir en la calidad de vida de las personas esa es la ventaja que tenemos digamos desde los municipios como primer nivel de gobierno al efecto de aterrizar y tocar la vida de los ciudadanos yo creo que la agenda digamos la bondad de la agenda va en ese sentido es decir de reconocer ciertas líneas programáticas ciertos diagnósticos ya muy claros que hay que llevarlos como al terreno otra digamos motivo de relevancia tiene que ver con que de esta manera logramos llevar las capacidades de los municipios al máximo es decir hoy vivimos en un contexto en el que no todo el ambiente jurídico el ambiente legal incluso político permite que los municipios vayan hacia afuera que vayan a desarrollar y tomar ciertas responsabilidades al contrario la gran cantidad de los municipios está esperando que se resuelvan las cosas desde afuera en el caso concreto de seguridad esto es muy evidente tiene esa gran cantidad de alcaldes esperando que la guardia nacional llegue a resolver la problemática creo que perdimos se congeló el comisionado si esperamos que regrese si bueno pues como pasa en estos asuntos a veces la tecnología falla esperemos que el comisionado se pueda reincorporar en unos momentos y le damos la palabra si salió de la conversación pero entonces en lo que el comisionado regresa si podemos Berenice te paso la palabra ah ahí está de nuevo el comisionado muy bueno ahí si me escuchan ya si ya lo perdimos el momento comisionado les comentaba que digamos dentro de estos temas que nos permite considerar la relevancia de un diagnóstico también claro es decir este incentivo de que las cosas cambien y lograr que pasen creo que ese es el mayor la mayor bondad o beneficio y que ya sé si ahora en un tema en el que se implica pues ciertos paradigmas nuevos ponían también ahí digamos en la pantalla hablar de paradigmas que en el fondo en el fondo en el fondo nos lleva forzosamente a un tema cultural entonces es de la mayor relevancia la aplicación en el caso concreto ya habrá manera de platicarlo ahorita durante la mañana lo que hemos hecho es un modelo que toma el tema de la seguridad en base a un diagnóstico que está sustentado en el objetivo de desarrollo sostenible número 16 desde la paz la generación de instituciones fuertes en el caso concreto de Colima nos hemos dado cuenta que el problema de seguridad si es un tema policial pero es un pedacito muy pequeño es un 10% el 90% tiene que ver con un tema de debilidad institucional y de impunidad es decir de falta de consecuencias a partir de este ODS 16 lo que hemos hecho es generar todo un modelo que basado en distintas herramientas nos ha permitido basado en la eminencia también tener algunos resultados yo creo que la construcción tiene que ver digamos con ese reconocimiento de un diagnóstico y de que las políticas públicas nos permitan incidir bajar ese discurso que pudiera parecer un poco teórico o técnico a cuestiones ya culturales a cuestiones de incidencia en la vida diaria de las personas eso es lo que yo creo que desde el punto de vista Colima ha sucedido evidentemente ya platicaremos pues no ha sido fácil yo creo que romper estas inercias romper los incentivos contrarios en un tema que viene a ser incluso disruptivo o contracultural entonces lo hemos hecho en una materia compleja como es la materia de seguridad que desde el punto de vista político tampoco favorece el tema de seguridad es un tema complicado es un tema espinoso que el primer reto sin duda es pues convencer que haya voluntad política para poner al servicio y generar proyectos a mediano y largo plazo yo creo que en ese sentido la agenda 2030 lo que nos permite es tener un diagnóstico claro permite construir trates a la medida y que en la medida que trabajemos una política pública podemos ir como generando esos resultados si quieren ya las ciencias intervenciones ya no platicaré algunas perfecto muchas gracias comisionado entonces ahora si le paso la palabra a Berenice adelante muchas gracias muchas gracias por este primero extiendo un cordial saludo de parte de la maestra Gemma Santana Medina directora de la agenda 2030 y agradezco también la participación en este foro la invitación a ser parte del mismo para nosotros es sumamente importante recalcar la importancia de la localización de la agenda 2030 en los estados y municipios del país hay que entender que la agenda 2030 es una agenda global sin embargo las soluciones son locales no es lo mismo pensar en la implementación de la agenda en Suecia que pensarla en África o pensarla en un municipio de México ni siquiera dentro de los municipios de México tenemos esas mismas respuestas tenemos municipios indígenas tenemos municipios que tienen diferentes grados de desarrollo entonces las respuestas a esta implementación tienen que ser locales no hay manera de hacerlo de una manera globalizada desde la dirección de la agenda 2030 y este tenemos una pequeña presentación Max si me puedes apoyar en la parte de los socios si la puedes poner en lo que nosotros hemos trabajado en esta territorialización tenemos que entender los retos que representa esto desde el nivel federal porque estamos hablando de tres órdenes de gobierno la constitución política de los Estados Unidos mexicanos reconoce la soberanía de los estados también reconoce el carácter autónomo de los 32 estados y de los más de 2.500 municipios del país y al mismo tiempo reconoce los gobiernos autónomos indígenas en el artículo segundo cualquier estrategia de localización desde lo federal tiene que tomar en cuenta estas autonomías políticas administrativas y financieras de los estados y municipios y reconocer la soberanía de los estados por lo tanto desde lo federal como estrategia nosotros no podemos imponer ninguna agenda sino que es un diálogo hacia la implementación de la agenda eso es lo que quería recalcar en un inicio Maxi me puedes apoyar pasando a la siguiente diapositiva entonces ¿qué es lo que nosotros hemos hecho para localizar esta agenda? Nosotros hemos trabajado en un sistema de gobernanza de la agenda 2030 en donde nos hemos enfocado en instalación y operalización de los órganos de seguimiento e instrumentación de la agenda 2030 en los 32 estados del país para llegar al municipio con base en la constitución les compete a los estados impulsar la creación de estos OSIS en sus propios municipios también hemos trabajado para crear un comité subnacional en el consejo nacional de la agenda para el desarrollo sostenible esto es lo que ya Max había platicado anteriormente nosotros estamos en el proceso de crear este comité subnacional para poderle dar seguimiento desde ahí a esta implementación en lo municipal para el trabajo directo con los municipios considerando esta autonomía este y soberanía nosotros hemos desarrollado pues diferentes este capacitaciones sobre todo para reforzar habilidades y capacidades sobre la agenda lo hemos hecho de la mano con el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y la Agencia de Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ que Karina al ratito va a poder dar más insumos sobre esto hemos trabajado en cuatro sesiones de capacitación presencial para funcionarios subnacionales y actualmente estamos nosotros impulsando debido a la contingencia del COVID-19 una serie de conversatorios de alto nivel y seminarios a distancia para estados y municipios del país esto lo hacemos de la mano con la CONAGO y la comisión que existe ahí para la agenda 2030 y también con el INAFED entonces estos normalmente se desarrollan todos los lunes a partir de las 10 de la mañana y las personas se pueden conectar a través de la de la cuenta de la agenda 2030 en Facebook Max si podemos pasar al próximo muchas gracias ¿cuál es el estado de esta localización? se cuenta actualmente con 32 OSIS uno en cada entidad federativa 18 estados garantizan la participación multiactor 27 estados han alineado su planeación a la agenda 2030 18 OSIS estatales cuentan con alineamientos de operación 22 OSIS han realizado sesiones ordinarias en el 2020 15 estados tienen planes anuales de trabajo 7 estados tienen mecanismos legislativos agenda 2030 y 21 estados han emprendido acciones para localizar la agenda 2030 en sus municipios esta sistematización fue elaborada de la mano con el PNUD en una encuesta que hicimos con los estados en una reunión que acaba de suceder el viernes pasado con los 32 OSIS directamente para trabajar con los municipios que es lo que nosotros hemos establecido como estrategia dada la importancia de esta localización vamos iniciando los trabajos de una plataforma de acción municipal esto lo estamos desarrollando de la mano con el TEC de Monterrey y en esta plataforma vamos a ofrecer de manera permanente capacitación sobre temas de gobernanza de la agenda 2030 es decir cómo crear un comité municipal de agenda 2030 cómo desarrollar un plan municipal de desarrollo agenda 2030 cómo establecer mecanismos de seguimiento y monitoreo y mecanismos de financiamiento también ofreceremos herramientas para multiplicadores locales es decir para escuelas museos bibliotecas y empresas porque en la agenda 2030 no se puede implementar solo desde las autoridades se requiere la participación de todos los actores locales y estamos también trabajando en estrategias para la movilización de la ciudadanía hemos también trabajado en la definición de una estrategia dirigida a municipios indígenas estamos trabajando en un modelo de aceleración para llevar proyectos financiados y estamos trabajando en un proyecto de biocultura en donde estamos impulsando una visión no lineal del desarrollo la valoración de los conocimientos tradicionales para la búsqueda de soluciones basadas en la naturaleza entonces el próximo Max porfa un minuto por favor ah bueno entonces eso es más o menos el estado de la localización este que hemos impulsando desde presidencia de la república con nuestros aliados PNUD y GIZ y este no cabe resaltar la importancia de esta localización por eso agradecemos la invitación a este foro aprovechamos cualquier oportunidad para hacer saber este este tema y este recalcar esta importancia entonces muchas gracias gracias Berenice escuchamos les agradecemos a quienes están compartiendo preguntas y reflexiones en el chat les invitamos a que lo lo utilicen y escuchamos ahora a Ricardo adelante Ricardo perdón Rubén Ricaño muchas gracias muchas gracias por la invitación soy Rubén Ricaño Escobar director ejecutivo del centro municipalista para el desarrollo que es un organismo legalmente constituido desde el año 2010 apartidista sin ánimo de lucro que fue fundado por expertos y autoridades locales interesadas en el fortalecimiento institucional municipal y en el desarrollo uno de nuestros de nuestras directrices es que trabajamos en la construcción de una sociedad más justa más culta y más sana porque sociedades justas cultas y sanas son más desarrolladas en este sentido a pesar de que nos fundamos en el 2010 y estamos estamos trabajando legalmente desde entonces ya lo hacíamos de una manera de una manera no formal porque estamos constituidos como centro municipalista quisiera compartir algo me podrían abrir para que pueda yo compartir puede compartir sin problema gracias bueno tenemos más de 25 años de experiencia en cuestiones municipales y efectivamente pues no encuentro quiero compartir les quería compartir para irles platicando y a ver otra vez como que no me permite compartir no veo mi no veo mi mi escritorio en la parte podrían abrir en la parte de abajo está compartir pantalla si quieren estoy abriendo pero este no sé ya lo ven no verdad no 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 es que se me aparece hay un escritorio que no veo que tenga que ver mucho con lo que estaba yo haciendo ah ya no pero si hay otro si está habilitado para que puedan compartir todas las ok muy bien o si quiere enviarnoslo y lo compartimos desde acá sí o si le permites que lo si Mauricio está por ahí que lo comparta que se lo he enviado también a él sí también él puede compartir sí porque no me aparece mi pantalla cuando le doy compartir pantalla no me me aparecen ahí otros dispositivos que no son míos hay algo o alguien está compartiendo todavía o algo así o no inhabilitado no ya nadie está compartiendo bueno no importa entonces eran fotografías que yo les quería mostrar sobre lo que hemos estado haciendo hemos estado trabajando en los objetivos de desarrollo del milenio pero al implementarse ya la agenda 2030 hicimos un fuerte trabajo nos dimos cuenta que para su logro era necesario territorializarla la lucha por la agenda 2030 se ganará en los territorios municipales ahí es donde se libra todo los 17 objetivos son locales eso lo entendimos y entonces nos dimos a la tarea de ir a los municipios de ir con los alcaldes empezamos por el estado de Veracruz ahí aliados con el congreso a dar a conocer la agenda 2030 y después a dar el curso para la localización y la implementación de la agenda 2030 que efectivamente tiene que ver con el conocimiento siento que deben tener las autoridades municipales sobre qué es la agenda 2030 deben entender que los 17 objetivos del desarrollo sostenible tienen que ver con lo municipal todos son locales y que debíamos empezar como bien lo dijeron ahí con un proceso de sensibilización y nosotros como omg hemos estado sensibilizando a la sociedad a los gobiernos locales y también a los gobiernos estatales ¿por qué? porque es necesario hacer una gran alianza gobierno sociedad e instituciones una alianza que nos permita realmente desplegar toda una estrategia fuerte para el logro de los objetivos ¿por qué? la comunidad científica mundial ha alertado de que alrededor del año 2030 puede ocurrir un suceso en el que la emergencia climática ya sea irreversible de tal manera que para nosotros como sociedad la agenda 2030 es un llamado quizá el último y más desesperado de la humanidad por salvarse de sí misma es algo profundamente grave y serio en el que ya deberíamos estar trabajando todos y que lamentablemente veímos y seguimos viendo que aún la agenda 2030 no ha permeado bien en los territorios municipales hemos estado llevando cursos conferencias de Veracruz hemos ido a otros estados Michoacán Puebla Estado de México Jalisco Nayarit Chihuahua y hemos trabajado y hemos trabajado con ellos y formando una alianza y una red muy potente de Agenda 2030 el año pasado convocamos a municipalistas de todo Iberoamérica al seminario internacional Agenda 2030 los objetivos del desarrollo local sostenible en la ciudad de Veracruz en el mes de junio tuvimos ahí la presencia de la ONU México con una conferencia magistral de Antonio Molpe Ceres que es el residente en México tuvimos organismos internacionales la participación de más de 17 países y esa semana que estuvimos en Veracruz estuvimos intercambiando experiencias conferencias magistrales mesas y paneles de expertos paneles temáticos además donde 40 40 autoridades locales y expertos y académicos de Iberoamérica presentaron sus ponencias y sus experiencias de lo que están haciendo en materia Agenda 2030 en sus territorios Argentina Chile Bolivia Uruguay Perú Ecuador Paraguay Centroamérica España todos estuvieron presentes y a partir de entonces tenemos fundamos algo que se llama Red Iberoamericana de Gobiernos e Instituciones por el logro de la Agenda 2030 donde ya tenemos gente de todos esos países y también de México a finales del año pasado en noviembre si no mal recuerdo finales de octubre o noviembre se sumó también al municipio de Toluca que están haciendo un excelente trabajo en materia de Agenda 2030 es una red internacional Iberoamericana que nos permite estar compartiendo conocimientos experiencias trasladando experiencias de México hacia otros países y de otros países hacia municipios mexicanos eso ha sido muy potente y ahora con la pandemia bueno pues hemos seguido haciendo cursos conferencias vía Zoom y les quiero decir que de que iniciamos este trabajo de sensibilización capacitación y compartir experiencias hemos logrado capacitar a más de tres mil servidores públicos académicos sociedad organizaciones de la sociedad civil a más de tres mil personas mayoritariamente en México pero también un número muy nutrido de América Latina a través de los cursos de estrategia para localizar e implementar la Agenda 2030 en los territorios municipales cómo impulsar el desarrollo local sostenible ahora desde los municipios porque ahora durante el COVID nos queda claro que la Agenda 2030 era el camino cierto para encontrar el desarrollo sostenible y hay muchas claves para que los municipios que le implementan puedan enfrentar con mayor éxito adversidades como la que estamos viviendo el día de hoy quiero ver a ver si te puedo mandar la presentación para ponerla en otra ronda pero por el momento yo los invito a conocer a conocer la página www.wcmd.mexico.org lo puse en el chat pero el resultado de ese seminario internacional en Veracruz es un documento que ustedes pueden bajar de la página que se llama Carta de Veracruz es un documento que es una ruta de trabajo construida para todos en donde dice qué deben hacer los gobiernos los gobiernos nacionales subnacionales y locales qué deben hacer las asociaciones y las organizaciones qué deben hacer las personas y qué hacemos nosotros como red es toda una ruta de trabajo es una herramienta que está ya siendo utilizada en Iberoamérica que con gusto compartimos con todos ustedes muchas gracias Rubén y claro podemos poner esa información en el chat entonces gracias por esta participación y finalmente en esta primera ronda le damos la palabra a Karina los principales retos de territorializar la agenda y las posibles soluciones muchas gracias Diana buenos días a todas y todos es un gusto estar en este espacio quizás antes de entrar en materia me gustaría rápidamente sobre el trabajo de la GIZ nosotros tenemos una larga historia de cooperación con México alrededor de los años 70 inició esta cooperación técnica en donde básicamente se coadyuva en diversos temas y principalmente en el proyecto de iniciativa Agenda 2030 desde el año 2016 hemos venido trabajando de la mano con la oficina de la presidencia en la implementación de esta agenda desde el diseño de una arquitectura hasta esta etapa actual en la que ya se hacen actividades encaminadas a la implementación y bueno sin mayor preámbulo procedo a compartir mi pantalla nada más te diría si me pudieran comentar si la pueden ver pueden ver los slides si podemos verlas super ok listo y bueno trataré de no aunar en lo que ya se ha compartido y quizás algunos slides los brincaré pero bueno me parecía muy relevante hacer una reflexión sobre el rol de los gobiernos subnacionales particularmente del ámbito municipal en la implementación de la Agenda 2030 y en este sentido me gustaría señalar que sin duda alguna como ya lo comentaba Diana y como se ha comentado en esta primera ronda es un ámbito de gobierno que tiene una posición estratégica y son actores fundamentales para el logro de esta agenda dada su cercanía a la población dada su cercanía a los retos del desarrollo al orden de gobierno y en ese sentido tienen una función catalizadora para la implementación de las agendas globales del desarrollo al fungir como un puente que traduce una agenda global que podría parecer muy etérea en acciones concretas y locales que se adaptan a las capacidades y al contexto que se vive desde el ámbito local como un segundo elemento me parece fundamental partir de la definición de qué es la localización de la agenda 2030 y en este sentido comentar que la localización no es nada más y nada menos que tomar en cuenta los contextos nacionales en el logro de la agenda 2030 Estrella en su momento hablaba de esa tropicalización de ese aterrizarlo a las necesidades y a los retos que se viven en el contexto local pero también poder explorar esas sinergias de acciones que vayan de abajo hacia arriba y no necesariamente en una lógica inversa y en este sentido los ODS brindan un marco fundamental para orientar la política del desarrollo desde el contexto local y por supuesto desde el territorio por ahí veía en los comentarios alguien hablaba de la relevancia de hacer una planeación con enfoque territorial y más adelante aúnaré en las herramientas que hemos generado precisamente y coadyuvar en los esfuerzos que se hacen desde el municipio y desde las entidades federativas para aterrizar esta estrategia perdón esta agenda en el marco de la política pública y por supuesto en alianza con diversos actores ahora ¿por qué es relevante la agenda 2030 en el ámbito municipal? primero porque nos permite romper silos sectoriales entre las dependencias o entre los ámbitos que forman parte del gobierno y esto es algo fundamental hemos visto a lo largo del tiempo que existen silos que tenemos programática y presupuestalmente una administración pública en los tres órdenes de gobierno en el que existe un divorcio en donde no hay un diálogo y esa ruptura justamente inhibe la posibilidad de generar sinergias y de apegarnos a lo que nos invita el principio de integralidad que no es nada más y nada menos que potencializar los co-beneficios y las sinergias en esta visión articulada en esta visión integral recordemos que la agenda 2030 habla de la íntima relación que existe entre lo social lo económico y por supuesto entre la dimensión ambiental ahora bien esta agenda también es relevante porque permite avanzar en la formulación de políticas públicas más coherentes y esto a su vez es una meta está reflejado en la meta 17.14 que habla de la relevancia de tener consistencia de tener coherencia en las leyes en las políticas públicas en los programas de gobierno al mismo tiempo nos permite incidir en la reducción de brechas y aunaré en esto en mi próxima intervención a la luz del principio de no dejar a nadie atrás y por supuesto también permite maximizar las sinergias que ya comentaba hace un momento que pueden existir entre no solo entre diversos ámbitos es decir la academia la sociedad civil gobierno iniciativa privada pero también las sinergias que existen entre distintas áreas de la administración pública finalmente nos permite adoptar una visión prospectiva y de largo plazo y esto es fundamental porque al tener en municipio una periodicidad de tres años inclusive de un año en contextos como es Oaxaca esta visión prospectiva es un gran gran valor agregado de este nuevo paradigma de formular y de entender la política pública porque entonces nos permite hacer apuestas de más largo calce digamos de mayor envergadura que son fundamentales y que superan esa lógica que a veces pues somos sujetos a la dinámica partidista que el último año ya es la carrera electoral y entonces ya no hay apuestas de mayor largo plazo y esta agenda justamente invita a tener una visión trianal y transeccional es una visión prospectiva y de largo plazo a la luz del principio de justicia transgeneracional y finalmente al tener un horizonte temporal definido siendo este el año 2030 por supuesto nos permite diseñar estrategias muy claras con objetivos muy concretos que nos permitan lograrlos en horizontes de tiempo definidos y finalmente para cerrar en esta primera ronda de intervención me gustaría señalar que hemos hecho un estudio desde la GIZ en colaboración con el INAFED y con la oficina de la presidencia en el que nos dimos a la tarea de identificar cuáles son las atribuciones exclusivas de los municipios mandatadas como ya lo decía Max en el artículo 115 y hicimos una vinculación a nivel objetivo pero también a nivel meta y en esta vinculación resulta evidente el rol tan primordial que tienen los municipios porque sus atribuciones constitucionales exclusivas de alguna manera están 100% vinculadas con el acceso efectivo a los derechos humanos esto quiere decir que la provisión de servicios como es el agua potable la electrificación el alumbrado público la limpia recolección de residuos todo esto incide en generar un acceso efectivo a los derechos humanos y por eso es tan importante esta agenda la adopción de esta agenda en el contexto municipal porque mediante esta no solo vamos a lograr tener un diseño de políticas públicas más integral y más holístico pero también tiene una incidencia directa en la calidad de la vida de las personas cierro con esta última lámina donde me gustaría hacer alusión también a una de las preguntas que por ahí veían en el chat que justamente hablaba de la relevancia de tener una planificación al desarrollo con enfoque territorial coincido totalmente los objetivos para el desarrollo sostenible justamente le permiten al municipio identificar cuáles son los problemas prioritarios y al mismo tiempo le permite plantear soluciones que sean integrales que de alguna manera salvaguarden esta integralidad entre el bienestar de las personas el ejercicio de los derechos humanos el cuidado del medio ambiente y por supuesto la promoción de un desarrollo económico que sea incluyente y que sea justo en este sentido cierro diciendo que la integralidad de la agenda 2030 nos invita a adoptar un nuevo paradigma una definición que no puse en esta presentación pero casi siempre la traigo a coalición donde habla de su carácter transformador es una invitación a hacer las cosas de manera alternativa a pensar fuera de la caja lejos del business as usual y de alguna manera buscar nuevas energías y nuevas alianzas para poder maximizar los impactos catalizar las energías y por supuesto buscar un modelo de sostenibilidad que genere beneficio para todas y todos los mexicanos de ahí la relevancia del ámbito municipal y la territorialización de la agenda 2030 más adelante entraré en detalle en herramientas concretas y por supuesto unaré en el punto tan fundamental que ya compartí sobre los OSIS y estos esquemas de gobernanza de la agenda por ahora ahí lo dejo muchas gracias gracias Karina y muchas gracias en esta primera ronda donde hemos podido ver desde diferentes puntos desde diferentes experiencias esta relevancia de territorializar la agenda de las ventajas de incorporarla en el nivel municipal y en el trabajo que hacemos o que se hace desde los municipios hemos empezado a escuchar también algunas partes de los principales retos de territorializarla y las posibles soluciones y por eso queremos ahondar en este tema en esta segunda ronda nos encantaría poder escuchar ahora nuevamente a Estrella y como les comentaba estamos haciendo una estamos elaborando un tablero virtual que en un momento los proyectaremos con las cosas con las aportaciones de nuestras personas panelistas y lo que ha ido surgiendo en el chat y esto lo compartiremos con todas las personas hacia el final entonces adelante Estrella sobre los retos de territorializar la agenda y posibles soluciones también que se han implementado y que puedan profundizar en su experiencia muchas gracias Diana la verdad pues aquí escuchando muy atento efectivamente todos han tenido razón la verdad ahorita lo que ha puntualizado Karina pues es súper cierto efectivamente el enfoque que le estás dando Karina y realmente le da como a ese contexto que tenemos que empezar a poner esa cimentación desde lo local efectivamente yo les comentaba del tema para ir adondando a la pregunta en el tema de lo que nosotros decimos en esta comisión edilicia muy rápido que esta comisión edilicia se basa si bien tenemos efectivamente lo comentaban ahí responsabilidades todos todos tenemos responsabilidades todos socialmente y nosotros en este ámbito como gobierno efectivamente estando una comisión edilicia integrada que se facultan específicamente en estar visualizando estos temas de sustentabilidad que podemos hacer como podemos alinear esta agenda pero después de partir de proponer estos acuerdos estas acciones estas normas tendientes nosotros lo que vimos derivado de todas esas acciones fue la creación de un consejo un consejo municipal de la agenda 2030 donde aquí si ya venían y lo estaban comentando en las preguntas ya venía todo este este enfoque de englomerar el sector público el sector privado las ONGs esa es esa importancia que se tiene de poder engranar a que todos trabajemos en que todos somos partícipes para poder aportar y la que lo apropiemos desde una madre casa desde un estudiante que todos empezamos a lo comentaban de sensibilizar y de que todos empezamos a tener conocimientos y acciones ya muy palpables lo comentaban hace ratito que cómo son las acciones que podemos hacer y cómo podemos empezar a fomentar aquí realmente nosotros para dar cumplimiento en esta agenda es súper importante el consejo de la agenda 2030 va a ser ratito voy a estar comentando algunas de las voluntades políticas nosotros al empezar a trabajar esto faltaba esa voluntad política cuando nosotros empezamos a tratar de ahondar el tema de la agenda 2030 en el ámbito municipal lo primero que nos decían que no tenía marcos normativos que cómo iban a poder hacer y eso se los comentó ahorita gracias ya a estos trabajos se ha podido establecer estos dos órganos con los cuales nos está dando las herramientas para que los directores y los comentaba muy claramente si bien no hay un recurso económico que implemente una administración municipal para trabajar directamente en los trabajos de la agenda 2030 ojo pero si existen recursos económicos y lo comentaba Karina todas las áreas todas las áreas van muy empatadas a las acciones que nos van marcando cada ODS es decir que sus acciones normativas que se tienen por ley ahora lo que nosotros estamos haciendo que tengan una hoja de ruta una línea muy encaminada para que se anden en un ámbito ya más sostenible muy muy enfocados en lo que dice la agenda 2030 y ellos si hay un recurso económico porque lo primero que decían es que no tienes un recurso para poder implementarlo a ver espérame yo no lo voy a implementar lo vamos a implementar todos yo creo que eso ha sido un parte agua lo que les comentaba hace ratito que no solamente el ayuntamiento de Toluca copió y pegó los ODS o los indicadores sino realmente ya vimos un enfoque pudimos sentarnos con el director de planeación con el director de obra pública para ver todos estos servicios elementales que se dan que ya ahora realmente ya venga con un enfoque las políticas públicas es súper es indispensable siempre los gobiernos antes decían es que yo creo que necesitas alumbrado público y el tema de la seguridad eso es lo elemental que necesitas a ver eso es lo que tú piensas tenemos que bajar al territorio tenemos que bajar a las comunidades y realmente ver cuál es lo prioritario que ellos necesitan a lo mejor si tienen el tema necesitan el tema de seguridad pero ellos no tienen agua entonces su principal prioridad de ellos es un enfoque del tema del agua y nosotros ver cómo acercamos estos recursos es ahí que esta voluntad política les comentaba si fue complicado porque no alcanzaban a entender nosotros ahorita en el marco normativo desde la administración pasada hemos enfocado nosotros dentro del plan de desarrollo municipal dentro del reglamento del ayuntamiento que ya existan estos enfoques de sostenibilidad pero que ya vayan muy enfocados en el tema de la agenda 2030 y esta la temporalidad este es otro de los retos principales que tiene la temporalidad de las administraciones lo que no queremos nosotros una comisión edilicia y más siendo la de la agenda 2030 es permanente lo que dura la administración terminando la administración si no existe alguien que realmente se enfoca a estos trabajos pues ya no va a seguir teniendo esa continuidad ojo pero el consejo de la agenda 2030 si existe esa continuidad que eso tiene y es lo más importante que nosotros tenemos desde la administración pasada nosotros creamos este consejo donde empezamos a lo mejor con 50 actores actores de todos y efectivamente lo decía Rubén Ricaño muy importante la agenda 2030 no se politiza la agenda 2030 es un conjunto donde nosotros podemos escuchar entender y ellos tienen voz no tienen voto porque no están dentro de un cuerpo edilicio pero si tienen voz la academia la sociedad las ONGs o sea todos ellos nos dicen sabes que en mi ámbito yo te puedo decir que esto es lo más factible porque yo lo estoy viviendo y no lo estoy viendo con una visión como tú como ayuntamiento lo estoy viviendo como una visión sociedad entonces para nosotros ha sido súper importante ojo esta temporalidad que a nosotros se nos acaba en el lapso de los tres años en una comisión el consejo no se acaba nosotros les comentaba empezamos con 50 ahorita son creo que 340 personas miembros del consejo de la agenda 2030 y se siguen incluyendo más personas donde son de todo el contexto social que se puede no podría puntualizarlos ellos ellos son los que le van a dar un seguimiento a las generaciones que vienen a continuación a las generaciones a los años que vienen venideros y eso nos ayuda mucho porque si vamos se termina un periodo pues es súper complicado volver a explicar que entiendan qué podemos hacer qué trabajos podemos hacer obviamente falta mucho todo este contexto para poder ir encaminando yo quiero comentar hablaban de de la estrategia este Max nosotros tenemos ya una estrategia muchas gracias nosotros tenemos una estrategia muy focalizada igual así como la tiene la estrategia nacional nosotros ya la hemos tropicalizado a una estrategia municipal para nosotros empezar a dar un rumbo ya más específico para poder nosotros tener hacer esto también lo comentaba decían es que están diciendo ya muchas cuestiones teóricas muchas cosas pero con las a la práctica yo creo que a la práctica tendríamos que tener otro foro para que realmente puntualicemos las acciones en lo local que ya se han hecho que realmente han sido muchas ya desde la cuestión ambiental yo te podría poner un ejemplo muy rápido creo que fue José Luis el que comentaba es que que han hecho que se ha hecho la verdad se ha hecho mucho no podríamos tener este espacio para poder expresar en el contexto medioambiental aquí de Toluca efectivamente desde la administración pasada y empezando se impulsó el tema de la iniciativa del uso responsable de los plásticos no nada más de las bolsas de plástico sino todo el contexto del uso responsable y aquí se metió desarrollo económico se metieron más instancias para que pudiéramos ejecutar en la cuestión de medioambiente la verdad hemos tenido muchísimos contextos el tema híjole sería puntualizar muchas cosas pero la verdad aquí nos da muchísimo orgullo que nosotros hemos ganado hasta un premio el premio por buenas prácticas ya como municipio medioambientales y sustentables derivado del tema de la agenda 2030 porque la dirección de medioambiente ya va enfocada votó los jardines que se tenían antes ya metió jardines que era el tema de la infiltración para poder subir el nivel del agua que la verdad nos ha afectado mucho son muchos contextos que la verdad no podríamos decir pero efectivamente orgullosamente podemos decir que la agenda 2030 efectivamente si no vamos a llegar a lograr al 100% estamos teniendo un avance ya sea el 30 al 40% pero eso es lo que realmente quiere la agenda 2030 que podamos nosotros inyectar nuestro granito o gran grano para desde lo local empezar a tener un cambio ya una visión diferente para que nosotros para las generaciones futuras digamos efectivamente nosotros hicimos algo como lo decía este buen recaño el planeta está pidiendo un auxilio tremendo que si efectivamente no hacemos ahorita y Rubén yo creo que lo va a mencionar el tema del cambio climático ya no es un cambio climático Rubén y tú lo has dicho yo quiero que más adelante lo puntualices es una emergencia climática que tenemos que atacar ahorita y efectivamente desde cualquier rincón desde cualquier trichera lo tenemos que estar haciendo sería cuántos días si no me extiendo gracias 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 Estrella escuchamos al comisionado Alejandro en esta parte de los retos y muchas gracias adelante oye a ver en el tema de los retos yo creo que hay varios que hay que ir puntualizando y han ido saliendo ahora en la conversación el primero es y lo decíamos en la intervención anterior el tema de los diagnósticos claros el principal reto es tener los diagnósticos claros para ver a qué nos estamos enfrentando decíamos esta parte técnica digamos aterrizarla a qué nos estamos enfrentando para no desviarnos de ahí y tener la implementación de políticas públicas exitosas enmarcadas en la agenda 2030 por otro lado también ha salido el tema de la sustentabilidad de los modelos cualquier esfuerzo si no le da sustentabilidad en el tiempo en primer lugar han hablado de la limitante del tiempo de las administraciones y por otro lado también mucho más importante tiene que ver con la sustentabilidad en cuanto a los recursos financieros ese es un tema que desde el punto de vista de políticas públicas si no se le implica dinero pues la política pública no tiende a funcionar entonces ahora yo quisiera compartirles desde la experiencia muy concreta de lo que está pasando en Colima que hemos apostado por estos temas pero que no han sido obstáculos ¿en qué sentido? en el tema de seguridad digamos y lo decían muy bien hace rato las realidades son muy distintas no solamente por las regiones sino incluso a niveles de los municipios de un propio estado es decir y más en el tema de seguridad que es una cuestión muy sensible implica la generación de estrategias prácticamente como trajes a la medida es decir incluso en una misma ciudad tienes la necesidad de sectorizar para hacer estrategias muy puntuales entonces en ese sentido pues la sustentabilidad de los modelos en cuanto a los recursos y en cuanto a los tiempos eso implica generar y pensar fuera de la casa de la caja como bien se decía es un planteamiento disruptivo que tiene en la práctica muchísimas repercusiones desde el punto de vista de política pública pero también de manejo en comunicación social es un tema que hay como está orientado a la generación de cultura pues la cuestión de cambio de chip no es nada sencillo es decir no hay los incentivos como decíamos para que esto suceda en el caso concreto pues implica también una socialización de los proyectos este es un reto muy importante socializar los proyectos al mismo tiempo que se van socializando y ahorita quisiera concluir con eso en este primer apartado decirles independientemente del rollo que podemos estar echando creo que el principal objetivo de esto es bien se ha dicho es hablar un lenguaje ciudadano es decir hoy los hacedores de políticas públicas ¿no? y enmarcadas en el tema de la agenda 2030 lo que tenemos que lograr es lograr hablar un lenguaje ciudadano es decir ese planteamiento técnico esa construcción técnica que tiene que tener su hallazgo su planeaje jurídico técnico etcétera tendremos que ser capaces de impactar la vida de las personas ¿no? el caso de la seguridad es digamos imprescindible ¿no? no podemos estar en un plano retórico y pontificarnos sobre el tema de seguridad si la gente no ve una mejoría en ese tipo de políticas yo creo que ese es el principal reto de la agenda 2030 impactar en realidad en la vida de los ciudadanos y lograr temas tan complejos ¿no? y hablo desde mi cliché de la seguridad temas tan complejos desmenuzarlo ¿no? yo creo que esa ha sido la principal apuesta les voy a pasar al final un pequeño video para que entiendan digamos cuál es el modelo que se ha implementado no es la idea como desmenuzarlo pero la apuesta es esa ¿no? al final del día hablar un lenguaje ciudadano y formar ciudadanía estamos apostando al tema de la seguridad a través de la formación de ciudadanía y ese formar ciudadanía implica formación de autoridad también en un plano de abatir impunidad de cumplimiento de la ley y generar esas condiciones yo creo que ese es el reto en la medida en que vamos solucionando vamos impactando la calidad de vida de las personas a través de políticas públicas concretas es que logramos tener y abrir posibilidades aquí hablo de las soluciones que lo tienen aquí ¿qué posibilidades de soluciones? ¿qué posibles soluciones? pues en la medida en que vamos generando vueltas que impactan a la gente logramos tener socios estratégicos logramos obtener financiamientos logramos obtener otras vías de recursos que quizás no sean solamente las fuentes públicas y esto es lo que le da sustentabilidad caso concreto y con esto termino es decir en la medida en que explicamos a los ciudadanos hablamos un lenguaje ¿no? que se identifica que la agenda no solamente entender una cuestión o generar una política pública de un escritorio sino realmente que nos duela las problemáticas de los ciudadanos ¿no? en ese sentido eso es bajarlo de terreno entonces en ese sentido es que suman alianzas se suman aliados estratégicos se consiguen los objetivos y en el fondo logras preservar lo que estás como el tema más importante ¿cómo logras preservar proyectos con duración de uno o tres años? pues bueno puedes dar algunos resultados parciales muy interesantes como ha pasado en este país pero no hay de otra solamente es vía la apropiación ciudadana y esta legitimidad se gana cuando el ciudadano se apropia de las instituciones ¿no? y que esto en el fondo es el gran reto que tenemos que los problemas y las políticas públicas respondan pero se construyan y lleguen a generar verdaderas instituciones para que queden y trasciendan los problemas de gobierno muchas gracias comisionado Berenice muchas gracias antes de abordar la respuesta quería contestar unas preguntas que están en el chat que me parece que son muy importantes para definir me preguntan ¿cómo se definen los municipios indígenas? pues si son municipios que se rigen ya sea bajo usos o costumbres o que se auto adscriben como indígenas y hablan de la consulta previa libre e informada para las estrategias estoy totalmente de acuerdo nada más que en lugar de consultar cualquier estrategia que se defina desde la dirección de la agenda 2030 se trabajará de la mano con las poblaciones indígenas porque todos tenemos voz y voto en el desarrollo de nuestras comunidades bueno abordando este tema estoy 100% de acuerdo con las personas que hablaron antes de mí el mayor reto yo creo que son las tres los tres años de gobierno de uno a tres años de gobiernos municipales es muy difícil planear a largo plazo cuando se tiene un periodo de gestión tan pequeño también estamos de acuerdo que para impulsar esta visión de abajo arriba se tiene que trabajar con las y los ciudadanos no hay otra manera porque ellos permanecen en el lugar están en las localidades seguirán estando en las localidades tienen intereses en las localidades mientras que los gobiernos van y vienen están sujetos a los periodos electorales entonces la única manera de dar continuidad es realmente reforzando el papel de los actores claves a nivel local y por eso nosotros desde la presidencia con nuestros aliados que Karina yo creo que va a ahondar un poquito más en el tema le damos mucho peso a estos OSIs municipales OSIs son como órganos de toma de decisiones en donde se invita a todos los sectores de la población local a participar en la definición de las metas de desarrollo sostenible esto es muy importante porque ellos son los que pueden dar esta visión a más largo plazo ellos son quienes van a permanecer y quienes van a hacer posible que exista una exigencia de cumplimiento de metas y ellos son los que conocen de primera mano como lo platicaba el comisionado no es lo mismo hasta dentro del municipio existen diferentes realidades que tienen que ser tomadas en cuenta en la planeación municipal estos órganos OSIs multiactor son aquellos que van a permitir esta incorporación de todas las demandas ciudadanas y de poder enfrentar los retos del cambio climático de una manera integral con un enfoque agenda 2030 y tomando en cuenta todas las voces de lo municipal eso sería mi intervención gracias Berenice escuchamos a Rubén por favor si está por ahí Rubén si voy a volver a intentar este compartir otra presentación algo algo está pasando seguramente en mi equipo que no me permite hacerlo pero bueno entonces permítanme comentar efectivamente todo lo que han estado diciendo es correcto y yo solamente quiero abonar que la estrategia para localizar los ODS debe ser desde el principio una gran alianza en donde los gobiernos asumen un liderazgo articulador gobiernos hablo gobiernos nacionales gobiernos estatales gobiernos municipales instituciones públicas y privadas sociedad civil organizada actores en el territorio liderazgos dentro de ese territorio alianzas nacionales internacionales pero también alianzas territoriales y regionales municipales eso es importante y para ello es necesario sensibilizar es necesario concienciar a todos de los que he estado mencionando en la práctica la localización de los ODS comprende dos procesos principales el primero es el de planificar e implementar los ODS el otro es realizar el seguimiento de los avances logrados en los ODS en el territorio la planeación en el territorio parte de un plan estratégico municipal dígase dígase planes municipales de desarrollo que es lo que hemos estado tratando orientar a los alcaldes de cómo meterlo la agenda 2030 dentro de sus planes municipales y de ahí desdoblarlo hacia los programas sectoriales y de los programas sectoriales dentro del municipio a los programas presupuestarios y para determinar concretamente obras y acciones en cuanto al primer proceso en el segundo proceso tiene que un sistema de indicadores que ya está dado por la ONU pero como bien decía la regidora de Toluca Estrella hay que adaptarlos a las realidades y al contexto local cada municipio es una realidad local diferente y deben de ser adaptados esos indicadores pero también debe haber un sistema de evaluación de fiscalización de que esos indicadores se estén moviendo se estén cumpliendo para poder hacer un trabajo de reingeniería oye que hay que hacer cuál es uno de los retos que tenemos que hacer bueno hacer que los indicadores se muevan hay cuatro pasos básicos para iniciar la localización de los ODS el primero el primero sin duda alguna es iniciar un proceso inclusivo y participativo de localización de los ODS ello incluye generar conciencia sobre ellos a nivel local creando un marco de participación y debate y el involucramiento de la sociedad de las diversas partes interesadas para priorizar y ver cuáles son los desafíos a los que se enfrenta ese municipio para poder priorizar y establecer un plan de acción dos es fijar la agenda local de los ODS en la localización es clave que para asegurar que ninguna persona se quede atrás que queden rezagados en el futuro del desarrollo es que los gobiernos también deben tomar en cuenta todo eso el tercer paso es planificar la implementación de los objetivos de desarrollo sostenible de los 17 en cada territorio municipal cualquier estrategia del desarrollo que esté orientada solo al cumplimiento de algunos de parte de los ODS está destinada al fracaso cuando fui a unos cursos en Hidalgo me decían pero nosotros que tenemos que ver en el cuidado marino mucho yo hice unos recorridos en el Golfo de México encontré bolsas que decían de una zapatería y una carnicería en Pachuca Hidalgo que no tiene costa pero los ríos la llevaron hasta el Golfo de México por tanto lo que estemos haciendo en los interiores de nuestros territorios afecta nuestros mares nuestros ríos nuestras lagunas los mantos freáticos etcétera así es de que se debe de planificar perfectamente bien y a largo plazo el cuarto el cuarto paso importante es monitorear los avances gracias este en la consecución de los de los ODS se requieren sistemas de datos desglosados para medir el avance local en los indicadores de los ODS además para verificar la eficacia de la implementación los sistemas locales de monitoreo y evaluación garantizan la implementación de los ODS pero para que todo esto ocurra es importantísimo tener un andamiaje municipal que puede ser la comisión edilicia para la implementación y el logro de la agenda 2030 el consejo municipal para la implementación para el logro de la agenda 2030 pero que involucre dentro de ese consejo a la ciudadanía gracias muchas gracias Karina muchas gracias Diana nuevamente comparto mi estás en silencio Karina muchas gracias pueden ver mis slides sí súper bueno quizás antes de entrar en materia sobre los retos concretos quisiera aprovechar el espacio para de manera muy rápida responder algunas preguntas que me parecen antes y una de ellas tiene que ver con el marco normativo hacían alusión a la ausencia de un marco normativo como tal y me gustaría señalar que el enfoque está reflejado en el plan nacional de desarrollo de hecho uno de sus ejes transversales es el de territorio y en este por supuesto no necesariamente de manera explícita la agenda 2030 pero sí a las premisas que de alguna manera supone el enfoque de sostenibilidad y como un segundo elemento comentar que a raíz de la reforma a la ley de planeación de manera concreta al artículo quinto transitorio en febrero de 2018 se hace un vínculo directo en donde la ley reconoce el rol que tiene el consejo nacional para la agenda 2030 para incidir en el fortalecimiento de los instrumentos de planeación del sistema de planeación democrática como es el PND los programas sectoriales los programas derivados con este enfoque de sostenibilidad entonces partiendo de que existe un marco normativo de alguna manera robusto al menos en términos de lo que compete a la planeación es que esta agenda ha ido premiando desde lo federal hacia lo subnacional y aquí señalar que desde el 2018 la GIZ la oficina de la presidencia y el PNUD trabajamos de manera conjunta en una estrategia para la localización de la agenda 2030 en el cual buscábamos primero lograr mecanismos de gobernanza la instauración de los llamados OSIS estos órganos de seguimiento e instrumentación que ya comentaba Berenice hace un momento y por otro lado empezamos una serie de capacitaciones donde justamente brindamos herramientas técnicas para incorporar este enfoque de sostenibilidad a lo largo del ciclo de la política pública hoy en día los 32 estados de la república cuentan con un OSI desarrollo han generado indicadores subnacionales para el seguimiento de la agenda en fin la agenda se materializa de diversas maneras ya lo decía estrella quizás el espacio es corto para poder platicarles en su acepción más amplia todo lo que se ha hecho pero si hay un esfuerzo que ha ido permeando y no necesariamente hay una jerarquía por ahí veía una pregunta donde hacían alusión a cuál es la jerarquía o qué proceso detona de manera oficial la adopción en el ámbito municipal en realidad al ser poderes independientes y autónomos la invitación es que desde el municipio se tome el estandarte y se empiece este trabajo por supuesto en coordinación con el estado y la federación para instaurar un OSI y para empezar a trabajar en esta integración del enfoque de sostenibilidad y bueno eso como un preámbulo trataré de ser rápida ya de manera muy concreta hablando de retos nosotros desde la cooperación alemana tenemos dos pilotos uno en la Ciudad de México y uno en Oaxaca son pilotos que trabajan en el orden estatal y en el municipal bueno se congeló mi presentación voy a volver a compartirla no avanza perdone un segundito nada más quisiera comentar rápidamente cuáles son concretamente los retos que nosotros vemos listo pueden ver la presentación si verdad si ok son retos que tienen que ver tanto con el diseño institucional del municipio como tal como las capacidades que tienen en términos de recursos en términos de capital humano en fin primero que nada veíamos que hay una importante presión en lograr la materialización de proyectos de gran envergadura por el tema de la temporalidad ya lo mencionabas en un momento eso supone un elemento muy importante que condiciona el nivel de ambición muchas veces y por supuesto los recursos financieros de los que disponen los municipios va muy de la mano con este primer reto como un segundo elemento vemos que existen capacidades institucionales limitadas es increíble como en el mismo país un municipio y otro representan realidades distintas tan asimétricas y por eso es tan importante este principio de no dejar a nadie atrás que va orientado a cerrar brechas y brechas digamos como un tercer elemento veíamos también recursos financieros limitados y aquí muy importante al tener una capacidad de recaudación débil existe una gran dependencia a las conferencias federales lo cual limita la autonomía fiscal del municipio y por supuesto el ejercicio de los recursos al ser las aportaciones recursos etiquetados y eso es un tema clave para poder acelerar el desarrollo sostenible porque si no hay autonomía fiscal muchas veces el espacio se reduce como un cuarto elemento también la creciente urbanización gracias Diana la creciente urbanización a un ritmo exponencial como un reto fundamental porque entonces a veces la planeación es muy apresurada y no se puede dar este pensamiento integral del ordenamiento de los ecosistemas de la planeación ahora sí que de la vivienda del uso del suelo son cosas muy importantes que inciden directamente en esta agenda y finalmente existe por ahí algunos esfuerzos de esquemas de gobernanza metropolitana que son tan importantes para retos como lo es la gestión por ejemplo de los recursos hídricos cuando son cuencas compartidas o por supuesto frente a los efectos del cambio climático que cada día son más palpables y que no reconocen fronteras y bueno únicamente para cerrar presentaré dos herramientas rapidísimo robo un minuto más lo prometo una es una guía para la elaboración de planes municipales al desarrollo con enfoque de sostenibilidad esta guía surge del piloto en Oaxaca derivó en que fue reconocida a nivel estatal el coplada en Oaxaca dijo sí o sí los 570 municipios tienen que hacer planes municipales con base en lo que dice esta guía que es una guía que tiene enfoque de género de derechos humanos que promueve un proceso participativo y que tiene una visión prospectiva a raíz del éxito de esta guía en Oaxaca ahora en conjunto con el INAFED y con la oficina de la presidencia estamos desarrollando una guía nacional que sea de relevancia para todos los municipios en todo el país y que pueda orientar la integración del enfoque de sostenibilidad en los planes municipales de desarrollo les invito a que revisen en particular el plan municipal de Pochutla Oaxaca es maravilloso el esfuerzo metodológico que se hizo desde la concepción del plan hasta su diseño en el diagnóstico en la implementación y finalmente también brinda orientaciones para instaurar estos famosos OSIS estos mecanismos de gobernanza y un segundo elemento haciendo alusión también a las preguntas que hablaban sobre el financiamiento y que nos parece fundamental es tres insumos en donde hemos tratado de alinear las transferencias federales tanto las aportaciones como las participaciones al enfoque de sostenibilidad de manera muy particular el FAIS sabemos que el FAIS es uno de los principales recursos de los que disponen los municipios este fondo de infraestructura fondo de aportaciones para la infraestructura social y lo que plantea es con lo que tienes cómo puedes hacer más cómo puedes tener esta visión integral y multiplicar los esfuerzos de los recursos y por último pues mencionar que también desde la cooperación alemana brindamos el apoyo en este acercamiento técnico a aquellos municipios o estados que lo deseen que no sepan cómo armar su órgano de seguimiento o instrumentación el reto no solo es instaurarlos es volverlos operativos es volverlos vivos entonces con eso concluyo en esta ronda de intervención muchas gracias Diana gracias Karina estamos vamos un poco retrasados de la agenda que teníamos planeadas les ofrezco una disculpa a quienes nos están a nuestros panelistas espero nos puedan seguir acompañando pero me gustaría hacer y también para ajustarnos este tiempo para poder pues hacer más acelerar un poco la conversación tenemos otras otra pregunta otras preguntas que tienen que ver con ahora y parte de la conversación que hemos tenido es claro hay experiencias pero las características de los municipios no son iguales hay unos es difícil hablar o generalizar dado a la diversidad que existe en el país y por eso pensamos en estas dos preguntas sobre la localización de la agenda que sabemos que pueden tener mayores retos dependiendo de las características del municipio y ya nos han dado algunos nos han dado algunas algunas pistas pero ¿qué características piensan que requiere el municipio para lograr aterristar esta agenda en el ámbito municipal? ¿qué se tendría que reforzar? por ejemplo en el no dejar a nadie atrás y también retomando algunos de los comentarios en el chat por ejemplo en materia de género ¿qué características deberán tener los municipios en esta parte? entonces aquí nos gustaría escucharles los retos particulares donde se tendrían que reforzar para poder abordar esta temática en estos próximos minutos y le doy la palabra a Estrella nuevamente y haré aquí solo un anuncio rápido un ajuste porque el comisionado quiere compartirnos un video de la experiencia porque al final conocer esas experiencias creo que nos da mayor riqueza de por dónde de por dónde ir ¿no? de cómo aterrizar la agenda en casos específicos entonces adelante Estrella muchas gracias Diana fíjate que ahorita lo que acabas de comentar mira muy rápido obviamente yo les voy a poner un ejemplo muy práctico y creo que los que están pidiendo independiente de que lo estamos saliendo porque así no iba realmente las temáticas a lo mejor de los de los de los de los comentarios de perdón los comentarios están pidiendo una cosa y realmente la temática de las preguntas era otra pero acabas de decir algo bien importante este Diana como nosotros como sociedad independiente teniendo el cargo que tengamos como nosotros vamos a poder aportar yo quiero puntualizar algo comentaban que ahorita si es muy importante el tema del COVID de que es una cuestión salud a nivel global de que nos está afectando yo quiero decir efectivamente nos está afectando en muchos aspectos y a todas las personas en todos los rincones de todo el mundo quiero comentar todos nosotros a manera particular y a manera de los que nos están escuchando y de los que no nos escuchan estamos preparados para ingresarnos a una sociedad después de tener la máxima de las lecciones en las últimas en las últimas épocas no estamos preparados si nos damos cuenta a pesar de que estuvimos resguardados a pesar de que estuvimos nosotros analizando el daño que le estábamos haciendo a un planeta a un enfoque no estamos preparados porque lamentablemente en este poco tiempo que tenemos en que empezamos a regresar poco a poco estamos regresando siendo las mismas personas estamos regresando seguimos teniendo nuestros mismos hábitos seguimos teniendo estas malas costumbres y eso es lo que se trata la agenda 2030 la agenda 2030 ahorita tuvo un retroceso lamentablemente por todo el tema del COVID porque efectivamente lo comentabas tú en el tema de pobreza hay gente más pobre y llevábamos un alcance muchísimo mayor en estos porcentajes entonces realmente aquí te lo comento independiente ya hablabas un poco en el tema de equidad de género de igualdad en todo esto este enfoque lo tenemos que estar teniendo todos y estaba comentando muchos o veces la agenda 2030 abarca todo para que una persona ingresa en una mejor sociedad debe tener una mejor educación y me van a decir pero es que todos a lo mejor no tenemos la posibilidad para poder tener una mejor educación todos tenemos la posibilidad en medida para tener una educación si ya no podemos tener a lo mejor una educación ya académica en una cuestión avanzada pues es diferente pero yo creo que aquí la educación y la base para que nosotros podamos ingresar a un mejor mecanismo es realmente yo creo que los valores más importantes es el respeto estamos perdiendo el respeto por nosotros mismos estamos perdiendo el respeto por las demás personas estamos perdiendo el respeto por nuestro planeta y yo creo que ese es el primer enfoque de la pregunta que tú nos estás comentando ahora yo lo comento ahora de la manera gubernamental o de la manera de los enfoques que se están haciendo efectivamente para tener un mejor resultado debemos lo que no se mide no es cuantificable efectivamente tenemos que tener una mejor perspectiva de cómo se vienen haciendo los mecanismos si un mecanismo se viene haciendo mal y si ese mismo mecanismo esa misma ruta se va a hacer de una misma manera lo digo en todos los aspectos desde los trabajos desde la manera de cómo nos enfocamos pues vamos a tener el mismo resultado y si fue un resultado negativo vamos a tener un resultado negativo con esto quiero decir con esto quiero decir que efectivamente para que nosotros reforcemos efectivamente tenemos que tener una sensibilización y lo comentaba Alejandro tenemos que tener una comunicación realmente como en la oportunidad que nosotros tenemos de trabajar con la gente de que la gente nos entienda de que no nos vea tan inalcanzables o que no nos vea que no nos entiende realmente lo que estamos haciendo tenemos que tener esa focalización de los trabajos pero que ellos estén viendo que realmente son trabajos que se necesitaban hacer que eran los trabajos que se querían hacer y no los que tenían que hacer yo creo que aquí el tema de sensibilizar a la gente y de que la gente lo comentaba que podemos hacer todos podemos hacer grandes cosas y no pensemos de que yo a lo mejor no utilice el carro y que ya estoy haciendo y que estoy apagando la televisión cuando mis acciones son lo contrario si realmente soy una persona muy consumista o algo entonces yo creo que cada quien tiene un reloj biológico un reloj que realmente dice sabes que estás mejorando tú para el planeta pero tus acciones mejoras con dos y las emplearas con ocho entonces yo creo que a manera no sé si me pudo haber entendido el enfoque que todos podemos hacer como personas como personas nos va a hacer que realmente podamos estar aportando realmente ya directamente una sociedad y directamente un planeta pero seguimos haciendo las cosas de la misma manera vamos a tener el mismo resultado y lamentablemente ya no nos va a dar tiempo para hacer un cambio a este contexto que le estamos haciendo pues realmente tanto daño ¿no? perdón muchas gracias gracias estrella Berenice ¿no va el comisionado antes? es que vamos a cambiar un poco ahora el orden el comisionado va a ir de sus parados quiere presentar un video ok perfecto entonces pues basándome en la pregunta inicial que era qué características qué retos particulares existen para cada municipio hay que partir del hecho que México es un país megadiverso culturalmente tenemos municipios muy distintos dentro de nuestras fronteras nacionales hay diferentes niveles de desarrollo hay diferentes características geográficas hay municipios costeros hay municipios en zonas montañosas este tenemos más de bueno 364 lenguas y este y variantes lingüísticas que con el español pues ya tenemos una lengua para cada día del año este yo no creo que este haya más retos dependiendo de la característica del municipio yo creo que como lo hemos venido hablando la respuesta está en la localización en una organización integral y en entender a la agenda 2030 de una manera no sectoralizada así se tiene que avanzar que ese es uno de los puntos en donde siempre hace énfasis la maestra Gemma Santana Medina la directora de la agenda 2030 la agenda es integral no se puede trabajar por sectores no se puede trabajar en la pobreza sin tomar en cuenta este el medio ambiente no se puede trabajar en salud si no se toma en cuenta la educación está totalmente pensada esta agenda para poder trabajar todos los temas al mismo tiempo e ir progresivamente y llegando a un desarrollo más sostenible en todos los ámbitos y sí y esa va a ser la única manera de luchar contra las consecuencias del cambio climático que como bien se ha puesto énfasis en este foro es uno de los retos más grandes de la humanidad que tenemos que enfrentar y nosotros somos la primera generación como decía Obama en ver estos efectos del cambio climático y la última en poder hacer algo al rato entonces yo me quedaría con eso en trabajar en esta localización de la agenda y en verla de una manera muy integral gracias gracias Berenice Rubén bien ya ni voy a intentar compartirme la presentación este para contestar la pregunta ¿qué se tiene que asegurar para decir que la agenda que la implementación de la agenda 2030 es exitosa? bueno vamos a partir este yo vuelvo a insistir hacer que los indicadores se muevan es decir que si hoy a partir de un diagnóstico tú sabes perfectamente que tienes el 60% de la población en tu municipio viviendo en condiciones de pobreza el indicador se debe mover para que ese 60 bate sustancialmente y así en cada uno de los rubros acceso al agua potable equidad de género en todas las demás materias hacer que los indicadores se muevan y se muevan en un sentido positivo que los problemas disminuyen ¿por qué? porque mira los ayuntamientos que son los grandes protagonistas de la agenda 2030 se enfrentan a terribles realidades y la ciudadanía en el municipio se enfrenta a terribles realidades pobreza exclusión social desigualdades injusticias inseguridad ahora se enfrenta a la realidad terrible de una pandemia que nos ha sacudido ¿qué tenemos que hacer? bueno la solución es el desarrollo local sostenible pero si los ayuntamientos están llamados a ser los grandes protagonistas del desarrollo necesitamos nosotros trabajar en construir gobiernos fuertes consolidados desarrollados institucionalmente y dentro de ellos a las mejores mujeres y a los mejores hombres en el municipio gente buena que es la que hace cosas buenas gente preparada capacitada honesta con conciencia social sensibilizada y con una profunda conciencia de cambios no podemos asegurar el éxito de la agenda 2030 si no tenemos una estrategia para impulsarla pero debemos tomar en cuenta que son necesarios los siguientes componentes uno gobiernos locales fuertes y consolidados desarrollo institucional municipal porque el municipio es la parte más endeble de nuestros sistemas de gobierno y esto pasa por servidores y autoridades debidamente capacitadas y profesionalizadas pasa por un marco normativo y reglamentario actualizado funcional y moderno pasa por estructuras orgánicas municipales funcionales pasa por gestión de procesos y por todo lo que tenga que ver con el desarrollo institucional municipal pero además se requiere tener un equipo altamente eficiente dentro de los ayuntamientos y para ello también se necesita un plan estratégico alineado con todos los demás y no nada más con el plan nacional estatal y el municipal sino con los planes de las instituciones en el territorio y las instituciones nacionales y ese plan estratégico debe ser construido y consensuado por todos se necesitan liderazgos transformacionales positivos y liderazgos de crisis y no hablo nada más de los liderazgos de los alcaldes sino también de los demás ediles y los liderazgos en el territorio en México es muy común ver que la gente no experta dirija a la gente experta y por el otro debemos también pensar en los liderazgos que hay en el territorio no nada más en el hiper liderazgo que tienen los alcaldes sino en el liderazgo que deben de tener los demás ediles un nuevo contrato social esta realidad de la pandemia esta emergencia climática que amenaza la subsistencia de la especie humana requiere un nuevo contrato social en donde los ciudadanos y los gobiernos establezcamos una nueva forma de civilización establezcamos claramente cuáles son los valores y los patrones de conductas en los que va a actuar esa civilización y debemos también poner en el centro la preeminencia de las personas y también en el centro el medio ambiente rescatado preservado y defendido tomando en cuenta que nosotros los hombres humanos somos parte de ese medio ambiente que debe ser defendido solamente así podemos aspirar a salvar al planeta de nosotros mismos nuestro sistema la civilización humana ha diseñado y ha desarrollado un sistema de consumo de producción que son insostenibles y que además está adosado un sistema monetario internacional profundamente injusto e incorrecto y efectivamente debemos de poner al planeta como algo muy importante pero también a la sociedad y al final la economía y que la economía sea un acicate para cuidar al planeta y para el desarrollo de las sociedades no que la economía sea el fin de la humanidad la economía debe ser un medio un medio para vivir con calidad con dignidad y con oportunidad pero esa economía debe estar basada en un sistema equitativo de la distribución de la riqueza y debe estar basado en un pleno respeto de este planeta que nos lo estamos acabando y si no hacemos algo entonces de nada van a servir los partidos las políticas ni los grandes capitales porque esta emergencia climática requiere que los seres humanos empecemos a implementar en todos los ámbitos en todas las regiones en todo el quehacer humano acciones que empiecen a frenarla si nosotros hoy empezáramos a hacer acciones 100% sustentables el planeta requeriría de 100 años para llegar al punto en el que estamos hoy o sea nada más para frenar la inercia requerimos 100 años si nos volvemos hoy sustentables no vamos a empezar a vivir como vivimos hoy ni siquiera ni como vivíamos hace 20 o 30 años por eso es necesario hacer algo y la agenda 2030 es la respuesta y hoy más que nunca estoy convencido de que debemos actualizarla debemos revisarla debemos mejorarla y debemos impulsarla profundamente pero nada más no nada más desde los gobiernos los gobiernos tienen una gran misión los legisladores también los gobiernos locales pero sobre todo los ciudadanos gracias muchas gracias perdón porque vamos un poco muy retrasados pero Karina adelante gracias Diana seré breve en atención al tiempo únicamente me gustaría rescatar dos elementos que ya nos compartía Rubén y el primero tiene que ver con los indicadores coincido totalmente de hecho me gustaría compartirles que en colaboración con Coneval desarrollamos una serie de indicadores que justamente pretenden atender el principio de no dejar a nadie atrás se llama Data Moon en un momento más se los comparto pero justamente estos son ejemplos muy concretos de cómo se materializa la Agenda 2030 creo que es fundamental regresar al punto donde iniciamos frente a algunos comentarios que son muy valiosos me parece muy legítimo cuestionar cuál es la utilidad concreta de esta agenda más allá de la narrativa más allá de lo romántico que puede sonar es un nuevo paradigma de formular la política pública de implementarla y de medirla y de evaluarla por supuesto y en ese sentido coincido también con Rubén lo que señalaba hay que romper con las inercias hay que romper con esas inercias con las que hemos venido operando desde siempre y ese es el gran valor agregado que nos ofrece esta agenda porque son temas que hemos venido hablando siempre o sea pobreza, educación, cambio climático son temas que han estado en la agenda siempre pero de alguna manera la agenda 2030 los plantea a una luz de principios y sobre todo de manera integral entonces yo les invito a que conozcan Datamoon ese es un ejemplo muy concreto que permite la comparación y digamos esa competencia sana entre los municipios en cuestiones de desempeño y son indicadores que están desagregados no olvidemos o sea de manera muy concreta que es no dejar a nadie atrás haz un lado los promedios los promedios son muy engañosos hablar de no dejar a nadie atrás es pensar en la lógica territorial es pensar en la desagregación de la información y para ello esta plataforma permite ver cómo se están reduciendo las brechas cómo están avanzando en términos de provisión de servicios en esta óptica de pobreza multidimensional esa es una herramienta muy concreta y un caso que ejemplifica cómo la agenda incide directamente en la formulación de la política pública y como un segundo elemento que también me gustaría traer a coalición y cierro con eso también pensando en este principio de no dejar a nadie atrás nosotros por ejemplo con la sociedad civil con comunidades en el contexto de Oaxaca como les comentaba ahí tenemos un piloto y lo que hicimos fue traducir la agenda a lenguas indígenas porque eso también es un ejemplo concreto de cómo se materializa este principio que es también la democratización de la información que quizás son cosas muy básicas y muy evidentes a pensar que en realidad ese tema de la información debería ser un sí o sí pero en realidad no lo es entonces desde esos pequeños avances y por supuesto de la mano con muchos actores como lo es la academia la sociedad civil y la iniciativa privada se pueden tener estos impactos disruptivos se puede ir avanzando en lograr consolidar esta agenda y como último elemento también respondiendo a las preguntas del chat los OCI estos consejos municipales o estatales son el espacio perfecto para entonces facilitar la articulación la suma de esfuerzos multiactor y esa incidencia en poder definir el rumbo del municipio el rumbo del estado o en el caso del consejo nacional el rumbo del país con voz y en los casos que sea posible también con voz con eso cierro recordemos esta agenda es un nuevo paradigma no es el hilo negro es simplemente unos nuevos lentes para entender cómo podemos formular la política pública cómo la podemos implementar cómo la podemos evaluar y cómo podemos tener un mejor país para todas y todos gracias Diana gracias Karina entonces voy a permitirme compartir el video que nos decía el comisionado como un ejemplo concreto que ese es un tema que se ha estado conversando en este pues en esta mesa y les les proyecto el video y ahora pasamos con el comisionado no sé si lo escuchan no se escucha Diana no se escucha no se escucha no se escucha si me si escuchan el video perdón no 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 se escucha no se escucha más formación de ciudadanía menos corrupción menos abuso policial más sanciones enfocadas al trabajo en favor de la comunidad dos policía de proximidad modelo de policía democrática especializada en prevención a nivel de calle más confianza más cercanía para ganar en legitimidad y eficacia una nueva institución para la ciudad que regenere la relación entre la autoridad y ciudadanos para devolver la confianza proactiva y más efectiva con capacidad de recibir denuncias y especializada en investigación tres atención a víctimas todos los elementos realizan tareas de mediación in situ creación de centros de atención a víctimas más atención médica más atención psicológica más mediación entre las partes el modelo de justicia cívica y policía de proximidad del municipio de colima colima ha sido reconocido por el programa de las unidas para el desarrollo transformando méxico desde lo local por su incidencia para el logro de la agenda dos mil treinta para el desarrollo por ser innovadora en su categoría y demostrar que los programas públicos municipales pueden desde lo local mejorar la calidad de vida de sus habitantes y lograr un desarrollo sostenible de nuestra comunidad consolidando una auténtica cultura de legalidad en colima este modelo es sin duda una respuesta innovadora y valiente para formar ciudadanía y que los colimenses vivamos en paz esta es una más de las herramientas que ha decidido implementar para regresarle a todos ustedes los ciudadanos de colima la calidad de vida que siempre tuvimos bueno yo no más aprovechar rapidísimo para comentar eso es lo que estamos haciendo nosotros acá en el tema de agenda veinte treinta así lo concibe colima como una política pública transversal con todos los elementos que se han venido mencionando a lo largo de esta mañana que tiene que ver con hablar un negocio ciudadano formar ciudadanía apostar la generación de instituciones pero sobre todo la formación de ciudadanos entonces esa es la apuesta que se hace desde colima con la parte de la agenda veinte treinta que desde la policía se hace un nuevo planteamiento no solamente en la versión extintamente policial sino que lo trasciende como política pública en un sentido mucho más amplio más transversal el tema de digamos la parte social la parte política la parte económica y confluir digamos en lo que aquí se ha dicho en la medida en que la agenda se vuelve parte de la vida genera instituciones regresa a legitimidad e impacta la vida de los ciudadanos en ese sentido creo que la agenda adquiere su verdadero sentido gracias gracias comisionado y nada más para ir cerrando y lamento la extensión de esta mesa me gustaría que cada una de las personas ponentes nos diera unas palabras de cierre pensando también en los próximos pasos desde su experiencia hacia donde podemos ir ir caminando en este proceso de implementación que esta implementación sea exitosa a las personas que nos han dejado preguntas y comentarios hemos estado trabajando en un tablero con toda esta información que les haremos llegar y me gustaría que nuevamente Estrella nos diera sus palabras de cierre pensando en estos próximos pasos y el seguimiento de los retos de esta implementación que viene para el municipio Muchas gracias Diana muchas gracias a todos la verdad que rico poder retroalimentarnos todos aquí y la verdad yo me quedo con el hecho de que todos el día de hoy estamos haciendo algo estamos conociendo más estamos retroalimentándonos para poder ser mejores personas y esto yo siempre lo he dicho y con esto quiero cerrar para poder alcanzar un desarrollo sostenible para poder abonar a la agenda 2030 lo que hagamos ahorita va a tener un gran impacto hagamos cosas buenas así sean mínimo las cosas hagámoslas que nosotros seamos semilleros de las buenas acciones que se puedan estar implementando y que con una persona que convenzamos ya se va a hacer una gran cadena para poder dejar un mejor planeta yo creo que desde el ámbito municipal estamos haciendo un gran trabajo pero yo creo que independiente de que se termine un periodo laboral y así que lo hagamos todo apropiemos esta agenda 2030 si posteriormente se migra a otra agenda otro plan otra estrategia pues realmente que nosotros sigamos estando que no nada más sea un periodo que sigamos estando todos en esta inercia de poder dejar un mejor planeta sin duda y que hagamos las cosas hoy y que realmente hagamos con buenas acciones que ya se vean palpables directamente dentro de de los de nuestros entornos locales y de cualquier trinchera que tengamos muchísimas gracias y enhorabuena gracias estrella comisionado muchas gracias bueno encantado compartir esta mañana con ustedes poder hablar de este tema de la agenda 2030 yo solamente dejaría dos ideas como mosca en la oreja por un lado estamos en un tema disruptivo absolutamente en un cambio cultural y por supuesto que esto implica lo que se ha mencionado esta mañana el tema del liderazgo técnico pero al mismo tiempo el liderazgo político es decir en la medida en que logramos conjuntar estos esfuerzos que lamentablemente nuestro país ha sido situaciones donde se alinean las estrellas con los planetas en muy pocos casos es decir esto tendría que ser como la estrategia principal para la aplicación de la agenda es decir cómo le hacemos para hacer cómo encontramos esos liderazgos técnicos y políticos que nos permitan como bajar al terreno toda la agenda 2030 y por la otra bueno pues apostarle digamos a esas capacidades y a esa generación de modelos emergentes en la medida que se comparten este tipo de experiencias porque suele haber mucho miedo entre los municipios de repente los modelos que se nos presentan pues digamos derivado de la escasez de recursos tanto financieros como humanos las capacidades propias de los municipios o los cortos tan breves periodos de tiempo de gobierno que se ha mencionado dificulta después como que más municipios se animen es decir hoy también parte de la de esta generación de la agenda implica dar testimonio implica enseñar que en el fondo lo que subyace es que podemos tener modelos emergentes que realmente impacten la calidad de vida de la gente independientemente de la cantidad de recursos que puedan inyectarse muchísimas gracias y felicidades por la iniciativa gracias comisionado Berenice muchas gracias también un placer haber compartido esta mañana con todos y todas ustedes gracias de nuevo por la invitación contestando rápidamente una pregunta en el chat que donde pueden haber buenas prácticas el INAFED lanza un concurso anual sobre buenas prácticas de implementación de la agenda 2030 los invito las y los invito a acercarse a este instituto para que puedan conocerlas incluye también está viendo hay que tomar en cuenta que los municipios indígenas también tienen buenas prácticas sí tienen unas prácticas buenas prácticas fabulosas de los cuales todas y todos podemos aprender mucho de ellas con qué me quedaría es el objetivo 17 de la agenda crear alianzas para el logro de los objetivos es la base para crear este nuevo pacto social ante pues el imperativo del cambio climático crear alianzas con personas en situación de vulnerabilidad en las localidades dialogar con estas personas ver cuáles son las necesidades concretas crear alianzas con academia sector privado este crear todo tipo de alianzas a nivel local eso es lo fundamental este punto con el cual yo cerraría este es momento de hacerlo y es momento realmente de cambiarnos ese chip como decía Karina ponernos los lentes agenda 2030 y realmente superar muchos retos que tenemos aún como país gracias Berenice Rubén unas palabras finales muchas gracias gracias por la invitación estoy sumamente agradecido ha sido un placer compartir con los demás panelistas y con la gente que ha estado en el en el en el chat yo solamente quisiera anotar que así como los municipios tienen que aprender así como los ciudadanos tenemos mucho que aprender los ayuntamientos y los ciudadanos tenemos mucho también que enseñarle a los gobiernos yo quiero insistir mucho en que la agenda 2030 debe ser aplicada con sus 17 objetivos y te voy a poner solamente dos ejemplos uno el gobierno del estado de veracruz que tiene todos los mecanismos de agenda 2030 de los que se hablaron basa su plan estatal de desarrollo solamente en 9 de los 17 objetivos la fe que debería estar también apoyando fuerte a los municipios que lo está haciendo obviamente son tantos municipios que no podría tener capacidad para permear en todos pero para eso estamos para ayudarles tiene un sistema en donde solamente se ven algunos objetivos 5 o 6 con 19 metas algo así entonces yo quiero insistir en que cuando vayamos a los municipios a los ayuntamientos a los alcaldes a los ediles hablemos de que todos los objetivos son locales hablemos de que es importantísimo que se enfoquen en todos porque el logro de un solo objetivo depende también de lo que estemos haciendo por los demás como bien ya lo dijo alguien por ahí y la otra es que nosotros como ONG estamos abiertos y parte de nuestra misión es trabajar a la par con los gobiernos que bueno que hay gente de la presidencia de la república y les vamos a seguir mandando invitaciones ojalá podamos tenerlos en nuestro próximo seminario internacional o en nuestra próxima misión técnica internacional que estamos haciendo con la UNAM y con algunos municipios de México y ojalá podamos tenerlos allí en los eventos donde también la sociedad los convocamos como ha estado la ONU y otros organismos muy importantes que han acudido hacia nuestro llamado la agenda 2030 es tarea de todos de los gobiernos y de los ciudadanos de las organizaciones y de las instituciones y nosotros estamos abiertos todo eso finalmente yo los invito a conocer nuestra página cmd.org cmdmexico.org en donde estamos trabajando para la implementación de los ODS a nivel territorial pero también a nivel iberoamericano muchas gracias por la invitación muchas gracias Rubén y si estos espacios son para empezar a abrir estas redes para ampliar las que ya se conocen porque vamos encontrándonos en diferentes espacios pero muchas gracias Karina muchas gracias Diana me sumo al agradecimiento que han expresado las y los panelistas con quien he tenido el gusto de compartir esta mañana en realidad este tipo de espacios creo que también fomenta el diálogo fomenta la reflexión y por supuesto también incide en esa sensibilización que ya comentábamos inicialmente a mí me gustaría cerrar con dos puntualizaciones la primera reiterar que como cooperación alemana pueden encontrar siempre nosotros un aliado que sepan que estamos muy comprometidos con coadyuvar no solo la oficina de la presidencia pero también a los estados y a los municipios en lograr la implementación de esta agenda que al final pues refleja un bien común aborda temas que son de interés de todas y todos en el mundo y como un segundo elemento traer a coalición una última reflexión y muy de la mano con el COVID creo que si bien el COVID desafortunadamente ha traído a flote pues muchísimas consecuencias de carácter social ambiental y económico que son muy agraviantes para nuestro país también presenta una oportunidad nos presenta la oportunidad de repensar qué tipo de normalidad queremos y sin duda tendrá que ser una normalidad mucho mejor a la que conocíamos una normalidad más humana menos egoísta y mucho más sostenible esto es un punto de inflexión en la historia de la humanidad y creo que en ese sentido esta reflexión de la agenda va muy de la mano con este cambio de paradigma con pensar las cosas desde una óptica distinta y por supuesto muy de la mano de este enfoque de no dejar a nadie atrás y en este enfoque de derechos humanos yo agradezco muchísimo el espacio y también les felicito por este esfuerzo conjunto muchas gracias a todas nuestras personas panelistas antes de despedir bueno me voy a despedir la transmisión en Facebook muchas gracias y antes de que pudiéramos de que se pudieran desconocer